Muy bien chicos, vamos a empezar la clase Vamos a continuar aquí con las Serías Transformar en Fourier, sí, bueno Esto es una práctica que hice hace unos años Bueno, esta está muy fácil Creo que esta muy fácil Sí, lo siento fácil este de acá No sé, creo que ustedes podrían hacerlo Este de acá, el problema 2, creo que esa vez Se complicaron mucho a los muchachos Este de acá también Prócticamente les pido que colaran Una transformada de Fourier Y bueno, en este caso sí es directo Vamos a hacer así, vamos a empezar Uno por uno Vamos a hacerlos todos Del más básico al más difícil Poner acá uno Creo que acá se puede poner más grande Vamos a hacerlo más grande A ver Muy bien Entonces, a partir de esto, ¿qué más hacemos? Vamos a cambiar ahora El modo blog de notas Y vamos a continuar con el seminario Ya Ya están viendo No estoy en blog de notas Está viendo, ¿no? A ver, ya este sería así Un poquito más grande tal vez Ya está aquí nomás Ya muy grande tampoco, ¿no? Y vamos a hacer este problema Bueno, hay todo tipo de problemas Pues, ¿no? O sea, algunos son fáciles Algunos son... Este aquí lo veo fácil, ¿no? Pero vamos a... Uy, pero vamos a... Este... Igual vamos a este... A terminarlo, ¿no? Ya A ver, vamos a hacer problema Problema cuatro sería este de aquí, ¿no? Aunque estos son ya ejercicios más simples, ¿no? Son ejercicios de una sola línea nomás Ojo, no sé Vos intentas hacer una línea A ver F de T Uno dice ya, profesor, de F de T ¿Quién es? Es exponencial de menos T Bueno, así dice, ¿ah? Para T mayor que cero Para T mayor que cero sería un U sub T, ¿no? Ya Más que cosa Más exponencial de 2T Pero sería para T menor o igual que cero O sea, sería U sub menos T En realidad aquí Esta expresión, este F Este F de aquí No es igual que este Uno dice ¿Qué? ¿No es igual? No ¿Por qué? Uno dice ¿Por qué este sería G de T? Pues, ¿no? Este sería G de T Uno dice, profesor, ¿por qué no es igual? Ah, ya Te voy a decir por qué Porque acá tu G de cero ¿Cuánto es igual G de cero? Uno dice Ah, ya, G de cero Esto más esto G de cero, ¿no? Ya sería U sub cero Más U sub cero ¿Cuánto es? Esto es 2U sub cero Ya, muy bien ¿Y cuánto es 2U sub cero? 2U sub cero es 2 Ya ¿Y cuánto vale F de cero? F de cero Ah, ya, F de cero Es este Con este y este A ver, a ver, a ver F de cero, ¿no? F de cero sería Ah, ya, pues E da menos T U sub cero nomás sería Pues, ¿no? Porque Para T igual a cero Es este acá Exponencial de menos cero, ¿no? Ah, no Bueno Vamos a poner así U sub cero viene a ser Exponencial de menos cero, pues De menos cero Ya ¿Y cuánto vale esto? Uno Ya Entonces No es igual, pues Ya Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este G de T Es igual a F de T Para todo T Diferente de cero Pero solo para T igual a cero difieren Ya, pues No importa ¿Cómo que no importa? No importa Porque igual Sus transformadas de Fourier Son las mismas ¿Y por qué? Porque si solamente Si son iguales A excepción de un solo punto De un solo punto Ya En ese punto Este En ese punto Entonces tienen Tienen la misma transformada de Fourier ¿Pueden ir a Cosón? La función cero Es igual a delta T Para todo T Diferente de cero ¿Sí? Pero La transformada de Fourier De cero Es cero, ¿no? ¿Sí? Y la transformada de Fourier De quién? De delta T ¿Quién es? Es uno ¿Sí? Pues Entonces no son iguales Ya Pero lo que pasa Aquí en delta T En cero Va al infinito Pues, ¿no? Y este es algo Que no debe ocurrir Pues, ¿no? No debería ocurrir Ya En cambio aquí El f de cero Con el g de cero En un punto Solamente se difieren En una unidad Pues, o sea Es un valor Es un valor real Esto aquí no es real ¿Qué? El infinito no es real Pues Entonces A eso voy, ¿no? Sí A eso voy ¿Ya? Cumple siempre A excepción De la Del delta ¿No? Yo le estoy poniendo La firme ¿No? La firme Es decir Esta cosa Esto son cosas de teoría ¿Sí? Este aquí Es un teorema De teoría ¿No? O sea O sea Este aquí ¿No? ¿No? Esto aquí es un teorema Eso es un teorema O sea Si se Si dos funciones Son iguales Se se asciende Un solo punto Igual va a tener Su misma transformada De furia A eso voy ¿Ya? Bien Entonces ¿Qué conseguimos? Ya Entonces No Yo te lo he puesto así Pero en realidad Deberíamos poder Como g de t Pero es para que tú mismo Lo hagas ¿No? ¿Sí? Que no hay problema Con el escalón En un cero Porque al final Es un punto Y ese punto No hace la diferencia Ya muy bien Dime tú ¿Quién es la transformada De furia De e a la menos t U sub t No dice Ah ya La transformada de furia De e a la menos t U sub t Ya Está en el En la En las En las fórmulas Está ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Sería uno Sobre Sobre a ¿A quién es acá? Uno Más jb doble Ah es que solamente Es en el caso De e a la menos t Cuando este Aquí es positivo Pues ¿No? Ya sabemos eso Ya muy bien Y de esa misma manera ¿Qué podemos decir? Que la transformada de furia De e a la menos Dos t Por u sub t ¿Cuánto sería igual? Ah ya Fácil también Pues ¿Por qué fácil? Porque esto sería Uno sobre dos Más jb doble Sí, muy bien Ya Al uno lobo Dice así Entonces ¿Qué pasa cuando Actúa el t Cuando actúa el t Lo cambias por menos t ¿Cómo? En vez de trabajar E a la menos dos t Trabajas E a la dos t Y m de t Pones un menos t ¿Qué pasa cuando Le cambias por m de t Pones menos t O sea le cambias el signo al t M de t coloca menos t ¿Sabes lo que pasa? Que al w Lo cambias por menos w ¿Nada más? Sí, nada más Ah no, no, no Espérate, espérate Espérate Sí pues Es que en general es así ¿No? Cambio de escala se le llama ¿No? Si tú pones f de a t ¿Quién sería la transformada de Fourier? Es uno sobre Módulo de a Sobre f Por w Sobre a ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces si pones a Igual a menos uno Tienes que f de menos t Es igual a qué cosa? Te da f de menos w Eso voy Pero en general Se llama cambio de escala ¿No? Entonces m de j de doble Le cambias al Menos j de doble O sea le pones acá Menos Ya muy bien Finalmente ¿Cuál es la transformada de Fourier? Ya la transformada de Fourier ¿De quién están pidiendo? De De f de t ¿No? ¿Y a quién sería? Sería la suma ¿No? Porque tenemos Tenemos así E a la menos t U sub t Y a la dos t U sub menos t Ya La transformada de Fourier Sería la suma ¿No? Entonces sería ¿Quién? El f de doble O g de doble Como quieras Sería Uno sobre dos No Uno sobre uno Más j de doble Más uno sobre dos Menos j de doble ¿Cuánto vale esto aquí? Operando esto vale Tres veces ¿Cuánto? Acá sería Uno No Acá sería Dos Menos más Sería menos J de doble Más j de doble Sería ¿No? Más j de doble Menos Menos por menos más Sería más b doble Cuadrado ¿No? Ya Ya ¿Y qué te dice? Uno más B más c J de doble Más b doble Cuadrado A más b Más c Más b doble Cuadrado Entonces aquí ¿Quién es el a? El a vale este de acá Este es el b Y el c vale C vale uno Pues ¿No? C vale uno Y ahí está Pues a más b más c Seis Marca fijo Primer puesto ¿Sí? Ya Así son las Las problemas ¿No? Por tanto Vamos a poner así Ya en este lugar Por tanto ¿Qué? ¿Qué? A más b más c Vale Vale seis Ya Ya Ese es el problema uno Uno dice ¿Qué? Así nomás son los problemas Bueno Este es el problema uno Pues ¿No? Es para que apliques tus tablas Nomás Pues ¿No? Ya Y este de acá Este es un poquito más difícil Este sí es Regularmente más difícil Ya ¿Cómo le haces? A ver A ver Ah Creo que no lo compartí ¿No? Ya no importa Ya Igual Acá lo vas a ver No está Igual Lo voy a mostrar acá Lo primero vamos a ¿Qué pasó acá? Vamos a Un poquito más abajito Ya creo mucho ya Muy grande ¿No? Ya a ver el otro No si el otro está Está muy grande ya Demasiado ya Así creo que está ¿No? Ya Así Ya Ese es el problema dos Y dice uno Si F de T Vale esto aquí Calculame A más B Me dice ¿No? Ya pues Acá hay una propiedad ¿No? Hay una propiedad Que se llama multiplicación por T Que más o menos viene así ¿No? No la había escrito la vez pasada Pero Pero sí Creo que no estaba en las tablas Que les he dado Porque en el Ati no está Esta tabla ¿Sí? Por eso no la coloqué ¿No? Lo que pasa es que creo que aquí hay algunos detalles ¿No? O sea no siempre ocurre En general Pero para las funciones que nosotros trabajamos Creo que sí No Para las funciones que trabajamos Sí Pero Creo que no siempre ocurre en general Pero es porque ya la transformación de Fourier A veces no existe Ya A eso me refiero ¿Sí? Mira La transformación de Fourier Exista no hay problema ¿Qué significa multiplicación por T? Ahora lo vamos a ver En esencia Decimos lo siguiente ¿Quién es FBW? Ya FBW viene a ser la integral Infinito menos infinito ¿De quién? De FT E a la menos JBWT Deriva en T ¿Cierto? Ya ¿Qué vamos a hacer? Derivamos Con respecto A BW Si digamos con respecto a BW ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí F' en BW ¿Igual a qué cosa? La misma integral Infinito menos infinito En el caso de Esto creo que se hace En el caso de que se puede Derivar FBW ¿No? ¿En cuánto vale FT? FT es igual Porque es como una constante Cuando lo hacemos con BW Pero en cuanto a BW acá Cuando tú derivas la exponencial Sería menos JT Muy bien Esto sería E a la menos JBW Por diferencial de T Ya ¿Sabes quién es esto aquí? Esto sería menos J veces La transformada de Fourier ¿Sí? ¿De quién? De la fusión T Por F de T Por tanto Cuando decimos Multiplicación por T ¿Qué es lo que vamos a decir? Que si F de T Tu derivada Tu transformada de Fourier Es FBW Esto ya es como Como propiedad ¿Sí? Como propiedad Si F de T Tu transformada de Fourier Es FBW Si multiplicas por T Esto de aquí ¿Qué es lo que vas a hacer Para transformada de Fourier? Simplemente dices Ah ya La transformada de Fourier Sería menos J A veces No Este menos J Está acá ¿No? Cuando pasa ya Sería menos J Sería J Más bien ¿No? Por J sería ¿No? Sí Por J J F' MW ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿No? Ya Eso es lo que está ocurriendo Pues Sí Eso es lo que está ocurriendo El problema Necesitamos una tabla Esta es una propiedad ¿Sí? Una propiedad Que no la había puesto yo En la teoría Bueno ya Sería cuestión de Corregir un poco el PDF ¿No? Pero bueno Una propiedad Ya pues la puedes deducir También en el examen ¿No? Por ejemplo así Así nomás se deduce Decirlo esto acá Ya ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya Tablas pues ¿No? Una tabla A ver Ya según las tablas Aunque esto ya lo hemos hecho En clase también Pero vamos a ponerlo Como si fuesen tablas A ver ¿Cuánto vale la transformación De Fourier Menos AT? Ah ¿Te acuerdas o no? ¿Quién es la transformación De Fourier acá? Ah Era dos veces A Sobre W cuadrado Más A cuadrado ¿Cierto o no? Ya Según esto dijimos Ah ya Estamos usando La dualidad Y tenemos De quién Si tenemos Uno sobre T cuadrado Más A cuadrado ¿Quién es la transformación De Fourier? ¿Te acuerdas o no? ¿Quién es la transformación De Fourier de esto? ¿Quién sería la transformación De Fourier de esto aquí? Creo que sí ¿No? ¿Cuánto es? Es pi sobre A ¿Ya? Pi sobre A ¿Por cuánto? Por A La menos Menos A veces B doble ¿Así es? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? Ya Eso es señores Ya Esto aquí Yo te puedo decir Profesor por tablas Esto aquí Ya Por tablas también te puedo poner esto Si quieres lo deduces Pues ya Muy bien Ahora en el problema Uno dice Ya Vamos al problema T cuadrado más 4 ¿No? Sí ya ¿Qué significa? ¿Quién es la transformación De Fourier de 1 Sobre T cuadrado más 4 T cuadrado más 4 Yo hice transformación de Fourier La transformación de Fourier De 1 sobre T cuadrado más 4 No es otra cosa que Según esto Pi medios Y elevado a cuánto A la menos 2B dobles ¿No? Ya Luego ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar por T Continuamos multiplicando por T ¿No? ¿Sí? ¿Cómo sería multiplicando por T A ver? Tendríamos Uno sobre T cuadrado más 4 A ver ¿Cuánto sería? Sería J veces ¿Qué cosa? Pi medios ¿Está bien? Y derivamos acá ¿No? ¿Cuánto vale a derivar? Ya la Ay, ay, ay No, estos señores chicos Ustedes Aquí Por favor Dígame cuánto vale a derivar esto No dice Ya profesor Esto vale A ver ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Oye, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto? Derivar E a la menos 2B doble A ver Tú derivas Ah, ya Es como derivar E a la menos 2B doble ¿Cuánto vale a derivar acá? La derivada acá vale Menos 2 veces E a la menos 2B doble Ya Pero eso es cuando es así Y si fuese así Y si fuese así 2B doble Prima Ah, ya Así sería 2B E a la 2B doble Uno dice Ya, entonces ¿Cuánto vale la derivada? La derivada aquí Sería a ver No, algo así Derivamos aquí A la izquierda De la derecha Entendemos que esto aquí Sería Bueno, esto sería JB medios Pero acá aparece un signo ¿No? Por el signo Signo de B doble ¿Por cuánto por E a la menos 2B doble? Ah, y por 2, ¿no? Claro, pues Sí, tiene que ver acá El signo de B doble Pues acá no les puse signo Porque creo que Les puse en el examen Asumiendo B doble mayor que 0 Creo Vamos a poner esto aquí Sí, faltaba acá un dato Ya, sí Pero Pero igual sale el problema ¿No? O sea Igual el problema Ya está por salir ¿No? A ver Entonces Según esto ¿Qué tenemos? A T Una vez Sobre T cuadrado Más 4 Ya Entonces aquí Se transforma de Fourier No es otra cosa Que quien A ver Transforma de Fourier Esto aquí Sería A veces Pi medios De A la menos 2B doble Y acá sería Más B veces J pi Por E a la menos 2B doble Y ya falta El signo ¿No? Signo de B doble Y así Acá faltó Este Acá Este Esta función Signo ¿No? Que caramba Aparece Una función Signo ¿Sí? Signo Bueno pues Haciendo la comparación Con esto Aquí Entonces tenemos Aquí Según esto Pi Pi medios Por A No no Pi por A medios Ahí está Pi Por A medios Más B Por J ¿No? Ya Entonces Según esto A vale Menos 4 No A vale 4 Y acá sería Para poner B Igual a menos 3 Pues no B igual a menos 3 Y eso sería todo Señores aquí Si faltó poner Que Conoce esta de aquí Que miren lo que estoy haciendo Se estoy corrigiendo Acá lo que falló Si tengo T3 Conoce esta derivada Como te decía Ah no espérate Sí pues Por el signo de B doble Pues Por el signo de B doble ¿No? Porque Es una función par Pues Ah 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 Pues ahí yo quería que poner Considerando B doble Mayor que 0 Obtenemos esto Pues no O sea acá No se nos falló esto Pero es J Ya Ya sería todo ¿No? Ya Problema 3 Aquí sería problema 3 Que vamos a poner aquí Ya Este ¿No? Uy Esto Cosino de 2T Sobre T4 Más 9 ¿Cómo le harían Cosino de 2T Con T4 Más 9 ¿Cómo le harían? O sea Ah ya No lo estoy compartiendo Ya no importa Acá está ¿Cómo sería Cosino de 2T Con T4 Más 9? A ver Calcular su transformación De furieto Eso ahí A ver ¿Cómo le harían? Bueno pues A ver Piensen Cosino de 2T ¿Cómo le hacen? A ver Antes que les diga yo Cómo hacerlo Después ¿Se puede ser Como el anterior? Mira la respuesta A ver Esa respuesta ¿Qué te hace pensar? 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 ¿Convolución? ¿Puede ser Convolución? Ah Puede ser Convolución ¿No? ¿O no? A ver No sé cuándo Convolución Con convolución Pues ¿Cómo es La fórmula de convolución? Se llama Convolución en frecuencia ¿No? ¿No ves que vas a multiplicar En T Va a ser convolución En frecuencia A ver La transformación De Fourier De 1 sobre T4 Más 9 ¿Quién es? Ah ya 1 sobre T4 Más 9 Sí Esto vale E elevado ¿A cuánto? ¿Cuánto sería Pi y medio? No me acuerdo ¿Cuánto era? Acá está ¿No? Pi sobre A ¿No? Ya Para eso tienes que usar Tu fórmula Pues ¿No? Y eso que esta fórmula La se debe mostrar en clase Pero uno no tiene por qué Acordarse de todo Pues acaso Señores Nosotros no somos Digamos Animales memorísticos ¿Sí? Nosotros somos Pensadores El hombre El hombre no más inteligente Porque se sabe Las 20 Las 20 estrofas De no sé De qué poema No El hombre es inteligente Porque Porque lee El poema Y analiza O simplemente Porque puede crear Un teorema ¿No? Es como que tú le digas A no sé Pues a Vargas Llosa Que se besite Demoria sus novelas Pues o sea ¿Quién va a ser? El hombre no es un animal Memorístico Digo eso Porque poco a poco Te quiero Te quiero a ti Este Yo hacerte Recordar Que No recordar Sino Este Formatearte Eso de que De que Mientras más memorizamos Más aprendemos ¿No? Porque O sea Hasta el mismo profesor A veces se olvida algo Pero eso no significa Que no lo sepa ¿No? Por eso vamos Allá con esto ¿No? Es por eso que yo siempre Estoy muy en contra De los exámenes así Presenciales también ¿Ah? Un poco en contra Pero por otro lado también En el exámenes así Tienes bastante tiempo Cosa que Si te olvidas Lo deduces Pues ¿No? Porque también Ese es lo importante ¿No? Porque también No depende de la fórmula Pero si la puedes Este Reducir ¿No? Eso es conocimiento Bien Ya tenemos pi tercios Sea la menos 3t ¿Y qué más decimos? Ya Y la transformada de Fourier ¿Y la transformada de Fourier ¿De quién? Del coseno de 3t ¿Quién es esa? Transformada de Fourier Del coseno de 3t No Coseno de 2t ¿No? Fácil ¿No? Coseno de 2t sería Pi veces Pi Pi solito ¿No? ¿O no? Pi solito Si ¿No? Ya Pi solito ¿Por cuánto? Por Delta Y como es más Como es 2 Sería w más 2 Más delta de w menos 2 No dice ¿Qué así nomás es? Perfecto Ya Por tanto Cuando aplicas convolución De frecuencia El producto de El transformar El transformar Del producto Sería 1 sobre 2pi Chicos ¿Cómo es convolución De frecuencia? A ver Transformada de Fourier De quien De f De f De f De f De g De t ¿A cuánto es igual? Sería igual a 1 sobre 2pi 2pi ¿Quién? F v Doble Convolucionado por g De O g mayúscula ¿Cómo pone no? G mayúscula En w Entonces me dice ¿Quién es el f W? ¿Quién es el f De t? Él es el f De t Él es el g De t Este es el f W Este es el g W Ya muy bien Entonces ¿Qué es lo que sigue? Entonces Todo sale 1 sobre 2pi ¿Quién es f W? Sería pi tercios Ah ya Por cierto Esto acá no es 3t Pues no es w ¿No? Ya Ah y con valor absoluto ¿No? Ya ves Ya me estaba confundiendo Ya 3w Y esto aquí Convolucionado ¿Con quién? Vamos a hacer la convolución Del Convolución del Con el otro ¿No? Que es delta W más 2 Más delta De w menos 2 Esto multiplicado Por pi ¿No? Ya Acá tienes un pi Con pi tercios Y sobre 2pi Te queda Un sexto ¿No? Sí Un sexto Uno Pi sexto Pi sexto Disculpe Ahí Disculpe ahí Pi sextos Y cuando Y cuando aplicas El otro ¿Qué te queda? ¿Cómo Convolucionas Él con él? Cuando Convolucionas Un delta Lo que vas a hacer Ahí es simplemente Este Cambiar este w Por el w Más 2 Porque si Convoluciona Entonces Estás ahí Colocando De esta manera ¿No? El más Y el otro Sería Menos 3 W menos 2 Y esto sería Todo Ya según La respuesta Tú dices Ah ya El a vale esto El b vale ¿Cuánto? El b vale 3 Y el c Vale C vale 2 ¿No? El c vale 2 Por tanto A más c ¿Cuánto sería? 6 más 3 más 2 Es 11 ¿No? Ya Marca fijo En el puesto Pero este problema Está muy fácil Así va a venir No le voy a poner Un poquito más difícil Pues este problema En aquella vez Vino así Pues está directo ¿No? No ahora sí va a venir Un poco más difícil Porque ya Transformar en Fourier Es algo que Hay que manejarlo mejor ¿No? Ya a ver Problema 4 A ver este problema 4 Más o menos está ¿No? Copio Y pego Ya ven Vamos a poner ahí El otro lo aumente No, no Ya vamos a aumentar un poquito más Para que se pueda ver Completamente Ya Sea esta señal ¿No? Ya Sea FT TRT01 ¿No? A ver Tenemos así FT TRT01 Y Cero en otros casos Ya señores Esta señal Es una señal De las que ¿No? De las fáciles ¿Cómo es eso De las fáciles? Es que En realidad es un Este Es una señal Causal Yo le digo Causal siempre Cuando veo algo Que No, no No descausal Si no El tipo Van a limitar Vamos a decirlo así Ya lo que pasa Es que en estas señales Este Bien T O sea Si T está De 0 a 1 Dice que vale T Ya muy bien Vamos a poner de 0 a 1 Y 1 De 0 a 2 Ya Y a partir de acá Dice que vale 0 y 0 Ya Entonces La señal es Todo esto aquí O sea Parece ¿Te acuerdas Cómo era transformar De un pulso? Sí ¿Te acuerdas Cómo era transformar De una De un este De un rectángulo? Sí también ¿No? Entonces ¿Cómo podría ser La transformada De todo eso? ¿Cómo se podría hacer? Ya Eso es lo que tenemos Que hacer Ahora Ya 0, 1 T, 1 Ya Este es 1 ¿No? No No Sí Pues hay que Hay que hacerlo Nomás Bueno Ya A ver ¿Qué sería La forma aquí? A ver Un alumno Lobo Un alumno Lobo Dice lo siguiente A ver Profesor Profesor Ya Este tipo De cosas Nosotros Ya la sabemos Dice ¿No? Que sí Ya lo saben Sí Ya lo sabemos Ya Yo acá Yo me demoro Más que todo No puedo pensarlo Estos problemas Son fáciles Probablemente el problema Está en que acá No sé cómo dibujarlo Porque cada vez que dibujo aquí Me sale chueco Y no me gusta Se pone en evidencia ¿No? Que no tengo Se pone en evidencia No muchas cosas Pero Sobre todo ¿No? Que no tengo tanta práctica Acá pues No A ver Despacito Empezaba Si lo hago bien Macán Pero acá Me quedó en evidencia Que me falta práctica También Ya F' ¿Cómo sería? Como es continua No hay No hay deltas ¿No? Entonces ya Qué bueno Pero acá vale T Y acá vale ¿Qué cosa? Acá vale 1 Sí ya Entonces cuando hacemos la derivada Acá sería Hasta aquí Mine es el 0 Aquí levanta hasta 1 Sí Hasta aquí hasta 1 Y de mismísimo 1 hasta el 2 Vale 0 Queda así Y todo esto aquí Y después del 2 También sigue siendo 0 Ah no No Si no hay discontinuidad Acá hay un salto ya Ese salto te dice Que acá ¿Cuánto es? Es un delt Un menos delta ¿De quién? De T-2 Perfecto Ya Y ahí ¿Qué más? Después de este F' ¿Qué más tienes que hacer? Habíamos que calcular El F' ¿Quién sería el F' Ya señores Aquí directamente Ya sin gráfico Sí sin gráfico Como todo esto aquí Son Como son constantes ¿Sí? Entonces ya todo es 0 Pues A excepción de aquí F' Acá aparece un impulso Que sería el delta de T Y acá aparece otro impulso Ya Delta de T-1 Delta prima En T-2 Ya ¿Es esto F' De T? Sí Graficando Pero Si hemos graficado F' Creo que aquí Con la gráfica F' De T Te das cuenta Que no es necesario ¿No? Ya Según esto Aplicas transformar De Fourier ¿Cómo sería transformar De Fourier De F' De T? ¿Te acuerdas? ¿No? Aplicamos Sería Jb doble Al cuadrado Por Fb doble Igual a qué cosa La transformación de Fourier Del delta de T La transformación de Fourier Del delta de T Viene a ser 1 Sí Sí pues La transformación de Fourier Del delta de T-1 Ah ya Pues ese sí viene a ser E a la menos A ver cómo era Para delta de T-A 1 Acá sería Cuando pones Menos A Aquí se coloca A ver E a la menos Jb doble Pues o sea En T igual a 1 J Menos Jb doble Sería ¿No? Ya Uno dice Pero eso está muy No en serio Ustedes lo ven rápido Yo no sé Yo lo Mira Esto aquí vale E a la menos Jb doble Ah pues ¿No? Así Si A vale 1 Entonces Está bien Está directo Ya ¿Y cuál es el último? Ah ya El delta prima ¿Cómo se hace la derivada? La transformación de furia De delta O sea Pero si fuese delta T-A ¿Quién sería la transformación de furia De delta prima de T-A? A ver Si queremos hacer la derivada Entonces obviamente sería acá Jb doble O el mismo de acá ¿No? Menos Jb doble O no Sí ¿No? ¿No ves que estás derivando? Ya O sea que sería Menos Jb doble ¿Por cuánto? Por E a la menos 2jb doble Ya ¿Qué más hay? Ah ya Con el Jb doble El cuadrado Me dice seno de ab doble B coseno C coseno No sé ¿Qué sale? Una parte Ah Una parte está Acá te ponía ABCA positivo Entonces una parte está aquí Parte real Y la otra es parte imaginaria ¿Cierto? Ya Entonces ¿Cómo hacemos aquí? Caramba Acá sería Uno menos Coseno de B doble Más J seno de B doble Esto es siendo la primera parte ¿Ah? Ya Después sigue Menos Jb doble Coseno de B doble Menos J seno de B doble Entonces Fb doble ¿Quién sería? J menos B doble cuadrado Este es un menos B doble cuadrado Cuando pasas acá A ver ¿Quién sería la parte? Bueno Yo estoy viendo que es así ya Uno menos coseno de B doble Este menos con menos Es Más ¿No? Pero es más J cuadrado Que es menos uno Menos uno Que sería menos B doble Seno de B dos B doble De dos B doble Pero como siguiente Menos B doble cuadrado Que sería cambio de signo Cambio de signo Y acá también cambio de signo Sería así Todo esto sobre B doble cuadrado Ah Suya no ya ¿Que así es? Sí Más Más ¿Quién? La parte que viene con el J Ya sería J Ese es ¿Quién? Seno de dos B doble No No Perdón Seno de B doble Menos B doble Coseno de dos B doble Caramba Todo el cambio Que me mortifico Cuando no No escribe bien esto Coseno de dos B doble Más práctica Más práctica Y esto sería entre Menos B doble al cuadrado Como es menos B doble al cuadrado Ya Este le cambiamos el signo Le quitamos el signo Menos Y acá se convierten más Y acá sería menos Y ahí esto serían los Parte B Y parte imaginaria ¿Sí? Ya cuando tú quieres comparar Con la parte B Y la parte imaginaria Del problema en sí Tienes que tu A Ah bueno Acá está directo ¿No? Porque coseno de B doble Menos uno Por el Entre B doble al cuadrado O sea B vale uno ¿No? Ahí se ve ¿No? B vale uno Por tanto Tu B doble vale uno Tu A vale Tu A vale dos ¿No? ¿No ves que el A Vines este acá Este coeficiente Tu A vale dos Y acá ¿Qué más sale? Tu C ¿Cuánto vale? Bueno También está directo ¿No? B coseno de dos B doble Que sería C igual a dos Menos seno de B doble Entre B doble al cuadrado ¿Ya está bien? Por tanto Marca fijo Primer puesto ¿No? A más de más C vale cinco ¿Ya? Así Así como piden en la academia ¿No? Marca fijo Primer puesto Así Así son los problemas Que yo dejo Bueno Son problemas Que son de examen Pues ¿No? Aunque están un poco fáciles ¿No? No sé ¿Qué dicen? ¿Está muy fácil? O yo lo hago muy rápido Como es Está fácil ¿No? Ya Si Eso dicen Está fácil Por eso Ya está fácil Entonces Ah Estos problemas Ya este de acá Vamos a compartirle ¿Ya? El problema seis De acá Vamos a compartir Ya chicos El problema seis Ya lo hicimos Ya lo hicimos en clase Ya lo hemos hecho en clase Este El día martes ¿No? Estaba en ejemplo de clase ¿No? Esto parece con Parceval No De las cinco Vamos a hacer después Las cinco Se puede hacer Pero después Vamos a hacer las cinco Y Las siete Ya la ocho Nueve y diez Son de Transformada discreta De furia Así que esto Lo dejamos para después Pero estas siete Me llaman la atención Pero se parece a la otra Ya Pero vamos a terminarlo Pero se parece a la otra Pero igual Vamos a terminarlo A ver Ah ya Tengo que compartirlo ¿No? Tengo que compartirlo Tengo que compartir A ver Ya me estoy olvidando Ahora sí Estoy compartiendo otra vez El One Knock ¿Sí? Para que vean Ya está aquí Nomás muy grande El problema cinco Cinco FET Ya bueno Acá el FET Vamos a hacer el acostadito ¿Sí? Para ir ganando espacio Como siempre Me gusta mucho Ganar a mí el espacio Ya Ya En su gráfica ¿No? A ver chicos Chicos Ustedes este Ustedes ya saben Del conflicto De ¿No? De Rusia ¿No? Pues está justo Les había compartido Al inicio ¿No? Este De YouTube ¿No? El RT Se llama ¿No? ¿No? La ¿No? De noticias ¿Sí? La cadena de noticias Española creo que es Noticias en español Bueno Pero Sí Muy completo ¿No? Sería bueno ¿No? Estar ahí al tanto ¿No? De lo que pasa en el mundo ¿Sí? Es bueno Es bueno Siempre estar al tanto ¿Por qué? ¿Qué dice el chat? El chat dice EBT es ruso Ah es ruso No pero De español Lo transmiten Sí tiene razón Es ruso Pero lo transmiten En español Al menos yo les mostré En la mañana ¿No? Este Es como CNN Pues ¿No? Que tienen CNN En español Ya pues tienen RT En español Estará Porque yo los escucho Habla en español Ya Es bueno Pues ¿No? Es bueno saber ya De esas cosas ¿No? Pero no tampoco No es bueno especular ¿No? Solamente uno tiene que Lo que uno tiene que hacer Inteligentemente Es inteligentemente Es sentarte Escuchando Eso de estar opinando No ya No me parece adecuado Ya que si va Bien Especulaciones No vienen al caso ¿Sí? Tienen que estar Pero es siempre bueno Estar al tanto ¿Sí? Como Bueno Ustedes que ingenieros que son Tienen que también Ser así ¿No? Siempre tienen que estar Muy atentos Y ante todo Tienen que estar alertas Ahí Ya Porque eso Porque eso es guerra Eso es guerra Hablando de eso Es guerra Voy a cerrar mi puerta Eso es guerra Nada que Patricio Parodi Nada que Que eso ahí Esos programas Eso no es guerra A ver Vamos a Seno Cubo de T ¿Cómo es Seno Cubo? ¿Cómo es Seno Cubo? Ya bien Como les decía No sé cómo será Pero sé que es positivo Y no sé si será Completamente con caca o besa No lo sé Lo que sí sé Es que es más o menos así ¿Ya? Como siempre De 0 a pi Y es por eso que solamente Acá recibe la parte Analítica Si quieres la gráfica La gráfica la puedes obtener En computadoras ¿No? Ya De forma analítica ¿Qué es analítica? Analítica sería Hacer las cuentas ¿No? Seno Cubo de T Bien ¿Cómo es acá Su transformación de Fourier? Ah, profesor Lo separo en En Seno Cubo ¿No? Sí, se puede hacer ¿No? ¿Cómo? Seno Cubo Seno Seno de 3D Ya Pero ¿Qué formoles se podrían hacer? Ya Yo lo voy a hacer Por el método que siempre lo he hecho Porque me parece lo más viable Bueno Vamos a hacerlo así Vamos a derivar Pues ¿No? Ya Derivamos ¿Cuánto al f primente? La derivada viene con una gráfica ¿Cuánto vale derivada de seno cubo de T? Vale 3 seno de 3 seno cubo de T Por derivada de seno que es coseno Ajá ¿Y saben qué señores? Aquí Ocurre algo muy bonito Hace un dibujito así Somero nomás Un dibujito así Este a media caña nomás Que nos diga simplemente que ¿Cuánto vale f primente en cero? Profesor F primente en cero vale cero Ya ¿Y cuánto vale f primente en pi? Profesor F primente en pi también vale cero Ah ya Qué bueno ¿Qué significa eso? Significa que Que la derivada Bueno Este sería positivo Pero este es negativo Ya Muy bien La derivada viene más o menos así Aquí sube Después baja Después hace esto ¿Qué es esto? Para cero Y acá está en pi ¿Y dónde es que choca acá profesor? Cuando esto es igual a cero O sea en pi medios Ah De igual a cero Significa que El valor más alto de aquí Está en pi medios Sí pues Es el valor más alto En pi medios Vamos a poner así El valor más alto Ya ¿Qué más? Profesor Ya Con F primente ¿Qué se hace? Hay que seguir derivando Sí pero Yo te digo una cosa Pero para qué vas a seguir derivando Si vas a O sea ¿Cuál es el sentido De estar seguido derivando? La verdad Así Hablemos claro ¿Para qué vamos a seguir derivando? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Ya Vamos a seguir derivando Aunque no lo sabemos ¿No? Pero algo Pero algo puede pasar F segunda de T ¿Quién es F segunda de T? Ah ya no ya Oye hablando de espacios chicos Mejor lo pongo más abajito ¿No? Porque miren ahí No casi no hay ni espacio A ver F segunda de T Un espacio más chiquito F segunda de T Más o menos así A ver F segunda ¿Quién sería F segunda? Derivamos profesor ya Deriven Deriven esto ¿De cuánto vale derivar esto? Sería Derivar la primera sería 6 seno de T Coseno Corral de T Más 3 Derivar este aquí ¿De quién? Ah espérate 3 veces 3 veces seno de T Coseno de Corral de T Más Este aquí derivar sería ¿Cuánto vale El coseno? Menos seno ¿No? Ya Pero ¿Eso qué significa? Oye espérate Espérate Ya eso significa Acabar sería Menos 3 seno cubo Eso significa A ver qué dicen ustedes Bueno pues señores La verdad es que sí Y aquí Para T igual a 0 Para T igual a pi Ya igualito Para T igual a 0 Para T igual a pi Estos son 0 ¿Sí? O sea Ojo Acá tienes que F segunda F segunda en C ¿Dónde coloco eso ahí? Acá vamos a colocar en este espacio Ya F segunda en 0 Vale 0 Y F segunda en pi También vale 0 ¿Sí? Por lo mismo que Ahí le dicen Ya Y acá ¿Cómo sería el gráfico profesor? Sería algo así La verdad no lo sé ¿Se puede calcular? Yo creo que sí se puede calcular ¿No? Sería cuando la tangente Valga 2 ¿Cuánto sería la tangente Igual a 2? Este ya Vamos Que salga así Uno dice Profe Es que no importa señores Solamente Es analítico nomás A ver Yo soy muy fanático De las gráficas ¿Ah? Pero a veces la gráfica No sé Pues no Hay cosas innecesarias En la gráfica Pero no siempre me va a dar Toda la información Que yo quiera Por ejemplo Acá en la gráfica Lo único que yo necesito Es saber cuánto vale De igual en 0 Y de igual en pi Para saber que Que se mantiene continua Todavía ¿No? ¿No ves que parte igual a 0 Y ya Sí ¿No? Uno dice Ya profesor Ya Y ya nos cansamos ¿No? ¿O no? ¿Nos cansamos o no nos cansamos? ¿Quién sería el F? El F tercera de T Ya Una vez más Ya El F tercera de T Ya Con este demás acabas Ya ¿Cuánto vale la derivada F tercera de T? Ah Posito todo esto De T de 0 a pi Estas expresiones Valen de 0 a pi Esto es de 0 a pi Esto es de 0 a pi Esto es de 0 a pi Ya Y ahora quiero yo Este que calcules El F tercera De 0 a pi Ya pues deriva esto Por favor A ver Derívemelo ¿Sale algo? ¿Sale algo? No, no Ya F tercera A ver Deriven esto aquí Ya Mentalmente ¿Cuál mentalmente? ¿Sale algo? Sería 6 coseno cubo de T Más Derivada de coseno cuadrado ¿Cuánto vale? 2 coseno seno ¿No? Entonces sería menos 6 ¿Vale esto? Ah no Por 2 ¿No? Por 2 Muy bien Muy bien Atentos Ya ¿Qué más? Ah este de aquí ¿No? Menos 9 ¿No? Ah ya ¿Que sale lo mismo de arriba? Menos 12 Menos 9 Menos 21 ¿Está bien? ¿O no? Me estoy equivocando ¿Sí no? Ya salió Salió lo mismo Entonces menos 21 6 por 2 ¿Sí no? Eso es lo que sale ¿No? Eso es lo que están viendo ahí Sí pues señores Eso es lo que sale Ya uno dice Ya ¿Y ahora ¿Qué más sigue? Ya Es el F tercera Muy bien ¿Y cuánto vale F F tercera En cero? Ya F tercera en cero Ya Alumnos lobos Sale 6 ¿Está bien o no? Y F tercera En pi ¿Cuánto vale? Y F tercera en pi Menos 6 Menos 6 ya Uno dice Profesor ¿Y por qué he hecho esto? Ah Ahorita lo vas a ver Miones El seno cubo de T Seno cubo de T Es igual a 3 seno de T Menos seno de 3T Sobre 4 Entonces ¿Quién anula El seno cubo de T Si decimos que fuesen Operadores diferenciales? Este uno de acá Te dice acá claramente Que tu D4 más 1 O D4 más 9 DFT Esto es igual a Cero ¿Cierto o no? D4 más 1 Por D4 más 9 DFT vale cero ¿Sí? ¿Ya? Pero se cumple sí o sí Muy bien Ya pero Un gotito ya Un gotito Entonces acá Ocube lo siguiente ¿Cuánto pico es F4 de T? F4 no se pone Números a mano Ahí si ya me equivoqué A partir de 4 Ya le pones 4 pues ¿Quién es F4 de T? Ya señores Aquí lo que tú vas a hacer Operes como lo operes ¿Sí? El F4 de T Vale algo ¿Cómo? Vale algo Ese algo Es un algo Continuo Continuo así Con senos y cosenos Y no importa Porque ahora Como F3 de 0 Vale 6 Entonces aquí hay un salto Pues Si quisiera lo dibujamos bonito así ¿Cuál bonito? Vamos a dibujar algo nomás O sea aquí Significa que esto vale 0 Aquí hay un salto hasta 6 De ahí no sé ¿Qué es lo que hará? Hace algo así nomás Es que no sé si realmente sea así Yo estoy poniendo como si fuera un coseno No, no Pero lo que sí sé Es que va de 6 a menos 6 De forma continua Por tanto Acá hay un 6 Aquí Y otro de acá O sea hay dos saltos Un salto en 0 Y un salto en pi O sea estamos diciendo Que esto aquí sería Algo más 6 veces delta de T Más 6 veces delta de T De T menos pi Uno dice Ah su que bravo Sí Ahora Señores Quiero que explique lo siguiente Pero No No hay ningún pero acá No hay pero que valga Entonces ¿Cuánto vale? No chicos Ya Este de aquí Seno al cubo de T Con esta ecuación diferencial Se anula ¿Cierto o no? Con T de 0 a pi Se anula de esa manera Sí Porque Es seno al cubo Pues 3 seno de T Menos seno de 3 T Ya Este acá es D4 más 9 Y este es un D4 más 1 Esto de aquí Es un operador Que lo va a anular el F de T Pero de 0 a pi Porque esta fusión vale 0 Fuera de 0 a pi vale 0 Pues ¿No? Ya lo hemos puesto arriba Bueno acá está ¿No? No más Más arriba Fuera de 0 Afuera de 0 y pi vale 0 Solo en este pedacito No más vale de 0 a pi No vale esa cosa No seno al cubo Entonces ¿Qué significa? Cuando tú le aplicas Todo el D4 Entiendan esto Cuando aplicas el D4 más 1 O D4 más 9 Ya muy bien ¿A quién? Al F de T A todo el F de T Ya no Esto dice Pero esto vale 0 Sí Pero vale 0 De 0 a pi abierto Pero en 0 ¿Qué ocurre? Ah ya en 0 Aparece un F4 de T El F4 de T Es algo continuo Más esto aquí Cuando tú le operas esto Te va a quedar el F4 ¿No? Más qué cosa Más 10 veces Más 10 veces ¿Quién? F cuadrado Más 9 veces ¿Quién? F de T Ya ¿Qué significa esto? Que cuando Como va a valer 0 De 0 a pi Entonces esta cosa Este algo Que va a salir aquí Este algo Más 10 veces Lo que tú ya sabes Que es esto de aquí Más 9 veces El seno cubo Todo eso va a valer 0 Sí Vale 0 Entonces Hay que aplicarle Lo que tiene F cuarta De más Que sería este aquí 6 veces Delta de T Más 6 veces Delta De T Menos pi Esto es lo que Se está quedando ¿Sí? O sea Que esta función F de T Así como está Es seno cubo Pero solamente En un En una En una compueta De 0 a pi Ya muy bien Entonces no cumple ¿Cumple esto de acá? No No lo cumple Porque vale 6 veces Delta más 6 veces Delta O sea No es que vale 0 Esto de aquí Si no vale 0 Más esto de aquí ¿Por un producto De qué? De las discontinuidades Ya está bien Producto de las discontinuidades Todo bien Todo bonito Ya Entonces ¿Qué sale? Pues ahora sí Aplicamos Transformar de Fourier Transformar de Fourier ¿Cómo se aplica acá La transforma de Fourier? Ya pues El D se convierte en J J B doble cuadrado Más 1 Y así es Por J B doble cuadrado Más 9 Por F de B doble ¿Y cuánto vale La transforma de Fourier Del D de T? La transforma de Fourier Del D de T es 6 Pues Y la transforma de Fourier De este de aquí Sería más 6 veces 10 Y a la menos J B doble pi O sea que Finalmente tu F B doble Estamos hablando de 6 Por 1 Más E a la menos J B doble pi Esto dividido entre 1 menos B doble cuadrado Por 9 menos B doble cuadrado O a B después ¿No? Ya Y esto sería todo Bueno Vemos las respuestas ¿Qué dice la respuesta? Dice que vale 1 más exponencial Por A Entre B doble 4 Más B doble A El A El A acá vale 6 Pues ¿No? Por tanto Tu A vale 6 Tu B vale ¿Cómo era? A más B más C ¿No? ¿Cómo era? B A B doble B doble acá vale menos 10 ¿No? Tu C vale 9 Por tanto A más B más C A más B más C vale Ya vale 5 ¿No? Ya no voy a poner eso Puede pedir otra cosa Pero esto es un importante Los coeficientes Ya Ese sería el pregunta 5 Ya Ya sé Ya el pregunta 5 Es una de las más difíciles Por supuesto Pues profe ¿Hay otra manera de hacerlo? Debe de haber ¿No? Creo que el seminario pasado Lo hice de otra manera Creo ¿O no? Creo que lo hice de otra manera ¿Algún alumno? ¿Puedes hacerlo de otra manera? Ya sabemos la respuesta Yo te pregunto ¿Cómo lo podrías hacer De otra manera? ¿Algún alumno? ¿Un alumno lobo? ¿No ha venido? Ya ¿No? Profe A ver No creo No creo No creo Profe Este Convolución Profesor No lo sé Convolución ¿Qué dicen? Ah pero tenemos Que convolucionar ¿Qué cosa? Ah no No creo Que se pueda eso ¿En qué es el problema? ¿En qué está hablando? No Que quería hacerlo Con seno QVT Como vale Cero a pi Lo convolucionado Por una compuerta O sea Lo multiplico Por una compuerta Y al final Sería La convolución De las De las De las señales Que van a salir Pero esas señales Un poco difícil ¿Qué dicen? Ya Si sale Ya Otra manera Si Este es una Este es método 1 Pues no Método 1 Este es forma 1 Si Forma 1 Ya Esta es la forma Más fácil Para mí Porque Yo lo dibujo Pero como estoy Observando De hacer este dibujito Ser rápido ¿No? Ya Otro método Ya este es casi Más operativo Dices ¿Cómo? FET Viene a ser Sí Porque esto aquí Está un poco pesado Seno QVT Profesor Por La compuerta ¿Cuál compuerta? La compuerta sería Mu DT Menos El mu Pero en el mu El escalón DT menos pi Ya Seno QVT ¿Quién sería Su transformada ¿Quién es seno QVT? Transformada Es furia de eso Ya ya Va a salir Va a salir No te preocupes Va a salir Pero Con paciencia A ver ¿Quién era Transformada Es furia EF Vamos a poner ¿No? De seno cubo La forma de furia De seno cubo Sería transformada Es furia ¿De quién? ¿Quién es seno cubo? Sería Lo que hicimos De hecho un momento ¿No? Este Un cuarto De seno de T ¿Cuál? No Tres seno de T Menos Ya Tres seno de T Menos seno cubo de T Ya Transforma de furia Esto ya Sería un cuarto ¿Esto es un cuarto ¿Cómo era? Era se multiplicaba por pi ¿No? J pi ¿No? J pi J pi Cuartos Y lo que te queda Aquí sería Tres veces ¿Quién? Tres veces ¿Cómo es? Esto aquí sería Delta De W Más uno Menos delta De W Menos uno ¿Está bien? Señores Acuérdense La fórmula Ustedes tienen su tablita Ahí ¿No? Tienen su tablita Delta Delta De W Más tres Menos delta Acá no es seno cubo Pues es seno de tres T Ustedes saben De qué estoy hablando Estoy haciendo degradación Para el ángulo Triple ¿No? Ya Ya Y con eso ¿Qué más hacemos? A ver Vamos a revolucionar pues No, no A ver Dime tú Dime tú ¿Cuánto vale la transformada de furia De U sub T Menos U sub T Menos pi De la Transformada de furia ¿De quién? De la ¿No? De la compuerta ¿No? Uy ¿Cómo se hace Esa transformada de furia De la compuerta? ¿De cuál compuerta? Esa pues Esa compuerta A ver ¿Cuánto vale esa transformada de furia ¿Ah? Uno dice Ah ya Transformada de furia De esta compuerta ¿No? De cero a pi Mira cómo lo estoy dibujando ¿Ah? Mira es que Es que uno tiene que ser práctico Vale uno aquí Y de cero a pi A ver ¿Cuánto vale la transformada de furia? Ya pues Señores Si tú derivas esto ¿Qué te sale? A ver ¿Te acuerdas? Usando meto las derivadas Derivo eso ¿Qué me da? Me da delta de cero Lo que estoy diciendo Que esta es la transformada de furia ¿Sabes de quién? De De la De De la De la De la derivada ¿La derivada de quién sería acá? No, espérate Derivada Sería delta de T Menos delta de T Menos pi Uno dice Claro pues Esto es lo que va a salir Ya Pero acá Divinimos entre JB doble Uno dice Profesor ¿Por qué dice eso? Es que ya hemos dicho varias veces Que cuando tú tienes Una derivada No tengo que decirlo así Porque a veces ya F de T me vale F de W Si derivas Es JB doble F de W Ya Entonces si tú quieres hacer Transformada de furia De una cosa No sé De un F de T ¿Qué haces? Sería la transformada de furia De la derivada Sobre JB doble Está bien pues Ya sabato Pues hace rato ¿No? ¿O no? Ya pues Haz la transformada de furia De la derivada Sobre JB doble ¿Y quién es la transformada de furia De la derivada? Ya borren esto Yo voy a ir borrando Yo les explico solamente Porque ustedes me caen bien Pero ya hay cosas Que ustedes ya tienen Que ya saber O sea ya no es la primera Bueno Bueno Para algunos Sí ya van varias veces ¿No? Ya con esto Con estos temas Ya transformada de furia De la derivada de T Uno Transformada de furia De esto ya Menos C a la menos JB doble ¿Y así es? Sí Sobre JB doble Ya ahora Si 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 Percamos este Allá Por convolución ¿No? ¿Cómo es convolución? Otra vez Convolución ¿Qué dice? La convolución Me pierde la transformada de furia De L Seno cubo Por este aquí ¿A cuánto sería igual? No Por convolución Entonces Por convolución Tú vas a Esto vale Uno sobre dos pi ¿No? Uno sobre dos pi ¿Por cuánto? JP cuartos De esto aquí Creo que No Así ya está bien Delta JB doble Más uno Menos Delta JB doble Menos uno Menos Delta JB doble Más tres Menos Delta JB doble Menos tres Esto convolucionado ¿Con quién? Con este aquí Que es uno Menos L Menos JB doble Pi Sobre JB doble Ya Un alumno Lobo Ya ve ¿Qué dice Esto aquí? ¿Qué dice El alumno Lobo? Ya El alumno Lobo Sabemos bien Que cuando tú Convolucionas Esto Bueno En realidad Sería la convolucion Esta es una constante ¿No? A ver Oye Acá no hay nada Sobre pi Si Nada sobre pi ¿No? Acá está bien Uno Uno Espérate ¿No hay pi Acá? No ¿No? Una compuerta No No hay pi Así nomás Ay 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 Todo bien Ya Entonces Este J pi Por este J J con J Se va a pi Cuarto Con este Se va Te queda Un octavo A un octavo Si Un octavo Pero No hay No hay pi Ahí No No Ya No importa Cuando aplicas Esta convolución Sería así Voy a poner Todo el cochete Tres veces El delta De w Más uno Lo que estamos Veníamos haciendo Sería Tres veces ¿Quién encendió Su micro? ¿Va a decir algo o no? Ya Menos J Pi Acá vas a poner B doble Más uno Pero ¿Sabes qué pasa Con el b doble Más uno? Este sería Un ala Menos J Pi Por este Aquí Ya Entonces Eso sería Como poner Tres Elevado A menos J Menos J B doble Uno dice ¿Qué? Sí Sí Menos J B doble ¿Qué por qué? Ya Señores Aquí Cuando tú Convolucionas Delta De w Más a Por Por un Este Por un Que Por un f W ¿A cuánto sería igual Esto? Se sería igual A f De w Más a Y así Nomás Sí Entonces Sería Acá Es como Sumarle B doble Más uno Pero ahora Cuando tú dices E a la menos J B doble Más a Por pi ¿A cuánto sería igual Esto? Sería E a la menos J B doble Por pi Sí Pero es más Menos O sea Este es igual A Este es igual A este Aquí B doble Por este De aquí Si A es Par Y es igual A menos B doble Si A es impar Ya Entonces lo voy a poner Acá Entonces E a la menos J B doble Más a Por pi Entonces es igual A a la menos J B doble Si A es par Y es igual A menos E a la menos J B doble Pi Si A es impar Como A es impar Acá te quedas Igualito Pues El No borra Ya Más Tres veces Ahora acá sería Uno Más Y B doble Gente acá sería B doble Menos uno Y cuando tú Me das B doble Menos uno Ser menos uno Impara Entonces no queda nada Bueno A ese menos uno Le pones menos Menos a quien A la A lo que aparecía aquí Que era uno Menos con menos Es más ya Y lo otro sería Más igualito El trece sin para Así que te va a quedar Te va a quedar lo mismo Sobre B doble Más tres Más uno Más E a la menos J Pi B doble Por B doble Menos tres Ya Todo esto aquí Ya Un alumno lobo El alumno lobo Va a operar Todo esto Ya señor Ya salió ¿No? Ya salió Ya No Yo tengo Un Un defecto No sé si es defecto Pero a mí me gusta Terminar las cosas No me gusta Dejarlo así Tres octavos Acá de que Uno sobre B doble Más uno O sea Me gusta llegar hasta el final No me gusta quedarme O sea Digo No ya Tú lo terminas No Me gusta terminarlo yo No sé No sé si es un defecto O una virtud Pero Quiero llegar Pero por un momento Digo Ya tú lo terminas Ya No 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 Ya está bien Lo voy a terminar yo Digo Ya lo voy a terminar Y ahí te queda esto Y ahí esta parte Sí ahora sí Ya lo dejé bien Despejadito ¿No? De aquí tú lo operas Te queda un B doble Cuadrado menos uno Dos B doble acá B doble cuadrado menos Esto ya Tú lo haces todo esto aquí Te va a quedar justamente esto acá ¿Por qué razón? No lo sé ¿Por qué queda igualito esto? Pero No mentira Sí está obvio No Pero esta es otra manera de hacerlo ¿Cuál te parece más fácil? No lo sé Pues no sé A mí me parece más fácil lo primero ¿No? Porque te más acostumbrado a hacer estas cosas Pero No sé Pues a veces Otro con convolución No puede ser mejor Tal vez ¿No? Ya tú ve Pues no Que es lo que sea mejor para ti Pues no Ya te decía problema cinco Creo que ya lo hice de dos maneras Pero aquí no aprendas tú la cantidad de problemas Tú tienes que ver aquí los métodos Cómo ejercitas los métodos para cada problema Hay más de un método Sí Siempre hay más de un método Así que Lo que tienes que aprender aquí es ejercitarte Sí Ejercita los métodos Ya A ver Hasta aquí creo que está más o menos Aquí hay un problemita que quería hacerlo Pero lo voy a hacer después creo Sí Ya Ahorita ya Ahora nomás no es ya Uy No copió No, no Sí me copió Permite que se No, ya Otro es ya Otro es bien Copió y no copió Ya Este es un problema que Hemos Yo ahí se la vez pasada Sí Ya Este Para hacer este problema de aquí En realidad hice En clase hice yo Me acuerdo Aquí a ver Esto lo tomé en el examen Pero en clase hice uno parecido Sí Y creo que los ejemplos de clases Son mejores que este de acá Sí Son mejores Sí Sí son mejores Ya Entonces este aquí lo hago Pero para después O No, es que esto es más difícil pues Mejor vamos a hacer unos Unos previos ya Pero mira Este es el que vamos a hacer Entonces ¿Dónde lo dejo? Lo dejo más abajo ya Me dice que más abajo Sí más abajo ¿Qué cuánto puede hacer? Yo voy a hacer como tres problemas de esto No me entiendo Ya Ahora vamos a ver Miren acá Eh Transformada de furia Sí Transformada de furia Sí De cómo es FET sobre T ¿No? Así es FET sobre T Y a ver Creo que hay una Esto está en la fórmula Me parece A ver ¿Cuál es la fórmula? A ver Yo lo voy a buscar en mi celular Creo Creo que sí lo debo tener La fórmula Se la mandé en la diapositiva anterior ¿Sí? Voy a buscar la diapositiva Un ratito Espérenme Creo que la mandé en la diapositiva ¿No? La fórmula No está Estoy buscando Un ratito Estoy buscando ya Creo que sí Ah no 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 Pero se parecían Ya no importa No importa Ahorita vamos a compartir Vamos a ver Share screen nuevamente Estamos aquí Adobe Adobe Blog Y vamos a ver Como técnica No es que tenemos Una fórmula Para esto Si no vamos a ver Que no hay una fórmula Para eso Si no Como técnica A ver Como técnica Vamos a hacer un problema Pues ¿No? Este Por ejemplo Bueno Uno básico ¿Cómo haría La transformación De seno de t Sobre t No dice Ah ya la transformación De seno de t Sobre t Sí ¿Cómo haría La transformación De seno de t Sobre t A ver No dice Profesor Pese la función Sin Ya sabemos Cómo Cuánto vale ¿No? Sí Pero de todas maneras Quiero que lo hagamos De esta manera Ya pues Seno de t Sobre t Le ponemos ¿Sabes qué? Le decimos Que esto aquí Vale un f de t Ya muy bien ¿Y qué con eso? Que t f de t Vale seno de t Ya muy bien Ya eso ya lo sabemos Ya está obvio ¿No? Sí pero Cuando aplicas Transformar de Fourier F Ya ¿Quién es La transformación De Fourier De t Fe de t La transformación De t Fe de t Vale j Veces ¿Sí? J veces ¿Quién? F Prima en w ¿Sí? Ya Y de seno de t ¿Quién sería? La transformación De Fourier De seno de t De seno de t Es ¿Cuánto era? J pi ¿No? J pi ¿Qué cosa? Delta de w Más uno Menos delta de w Menos uno ¿Sí? Ya Unice que profe Es que esto lo que vamos a usar ahorita ¿No? Te acuerdas que hicimos De Fourier El seno Acá D ¿No? ¿Sí? Ya sabemos esto aquí ¿No? De Fourier ¿No? O que es que coloco Yo normal Yo te coloco ¿No? El problema Lo que tú pidas aquí Si te falta una fórmula Te lo pongo ¿No? Pero el problema Está en que también No es Hay que hacerlo Por nuestra propia cuenta También ¿No? ¿Cómo es? Que transformación De Fourier ¿De dónde? De De seno De seno De t ¿Cuánto es igual? Transformación De seno No De seno De omega Cero t ¿Ya ves? Seno De De apote Ya está Transformación De Fourier De esto Sería igual A j pi Delta de w Más a Menos delta De w Menos a Ya Eso es lo que vale ¿No? Ya pues acá Son nomás Y te estás olvidando ¿No? Ya Eso es lo que estamos Haciendo acá Entonces acá Haces con tu j De acá El j Espérate El j Se va Pues ¿No? Y acá tienes F' M doble ¿Ya? ¿Qué hago con este F' Vamos a Integrarlo Pues Oye Espera Espérate ¿Quién sería La integral De esto? Pues ¿No? Ya pues ¿Cómo dice? Piensa Pues piensa A ver Si tengo un delta De w Más uno Y tengo un delta De w Menos uno Tú dices Ah ya Ese sería igual A ver Derivando ¿Quién me da esto? Ya ¿Cuánto es la integral De eso? A ver ¿Qué dicen ustedes? La integral de eso No Pues depende del intervalo Pero creo que tú ya La debes O sea Yo lo hago así De forma manual Pues F' W Es igual a ¿Qué cosa? Manualmente Sería pi veces ¿Quién? Pi veces Y acá Derivada De quién me da El delta Es el w Más uno Pues ¿No? Derivada de w Más uno Es el delta Y derivada del w Menos uno Es el delta Menos uno ¿No? O sea Sería esto Por la derivada O sea Que aquí Tienes lo siguiente Que tú F' W Es igual a El w Más uno Menos w W Menos uno Pero más ¿Cuánto? Más una constante Una constante Claro Pero es Ya estamos integrando Pero ya estamos Integrando lo que es fácil ¿Cómo integras el delta? Con el u Pues ¿No? Con el u Ya Constante ¿Cuánto vale la constante? Eso es lo que tenemos que Averiguar ahora Dices Ah ya Para saber la constante Yo usualmente digo Para w Igual a cero Pues Digo ¿Qué? Sí pues w Igual a cero No pero f de cero ¿No? No Entonces ¿Qué sería? w Igual a cero No 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 me No me No me agrada w Cero ¿O cuál sería? w Igual a cero ¿Cuánto vale f de cero? Ya pues A ver ¿Quién es f de cero? f de cero ¿Quién es? f de cero Es integral De f de t Pero para t igual a cero Es e a la menos j Es que es e a la menos j w Es cero Que sería cero Por t Es uno ¿No? Diferencial de t Infinito menos infinito Ya Y uno dice Ya pero por eso Esta integral Si la conocemos ¿No? Sí Pues ¿Cuánto vale Esa integral? Esa integral Vale Vale pi Y acá me he equivocado ¿No? Otra vez equivoco Pues yo sí digo Me equivoco Porque acaso Cualquiera se equivoca ¿No? Digo porque algunos Algunos este Que les gusta a veces Poner videos ¿No? Van a poner videos de cosas Cuando yo hablo Yo hablo todo Pues lo que se me ocurre Hablo pues ¿No? Y no está poco Para estar ya pues Ustedes no son Ustedes no son niños Este de primer ciclo ¿No? Que no No hay un primer ciclo Ustedes no son cachimbos ¿No? Ustedes no son cachimbos Ustedes ya están Viejos ya ¿No? A ver Este si voy igual Esto por un pi Falto Esto me he equivocado Junto me di cuenta Aquí hay pi Ah pero acá también Había un pi Ya entonces Faltó poner el pi Ya ahí está pues Ahí está pues Te lo muestro Ahí está Ya Quise echar Ya son mayores de edad Dice No son mayores Algunos Ya les he visto Lo que hacen ya Pi Pi por cuánto Pi nomás Ya Entonces ¿Cuánto vale F de cero? Según esto Está constante Ya a ver Entonces F de cero Está constante C vamos a poner ¿No? Entonces F de cero Que vale pi Es igual a pi veces ¿Quién? U sub cero ¿No? No U de uno Menos U de menos uno No es una constante Pues ¿Cuánto vale U de menos U de uno Vale uno U de menos uno Cero ¿Ya? ¿Cuánto vale la constante? No me digas Si te lo digo C vale cero Ya Y si C vale cero ¿Qué sería? Ya Entonces finalmente Obtienes lo que te he pedido ¿No? Entonces finalmente El F V doble Es igual a ¿Qué cosa? Es pi veces ¿Quién? U V doble Más uno Menos V doble Menos uno Nada más O sea ¿Qué viene a ser? Es pi ¿Qué cosa? Pi por La La fusión Compuerta Pues de menos uno Hasta uno Pues La fusión Compuerta Ya sabes Que es la función Compuerta ¿No? La fusión G Ya Ese sería Para seno de T sobre T Ah ya Y por ahí Yo te puedo decir Ah ya Entonces A ver Tú Sugiéreme ¿Qué pasaría Si ponemos La función Sugiéreme Seno de T Sobre T cuadrado Mmm Interesante ¿No? Y tiene seno de T Sobre T cuadrado O seno cuadrado De T cuadrado Puede ser Ya Pero vea Ya seno cuadrado Sobre T cuadrado ¿Cómo le hicimos esto? Profesor Usted ya lo hizo Esto con convolución Si ¿No? Con convolución Le hicimos ¿No? Si pues Ya Otra manera Ya Entonces ya no seno cuadrado Entonces seno de T nomás Ahí la Profe con convolución Puede ser Vamos a ver Que es lo que pasa A ver Si esto es un FET Entonces tienes que T cuadrado FET Vale Seno de T Ya Y si solamente pones T Puede ser también ¿No? Si solamente pongo T A ver Ya Si pongo T Ya Pongo T Entonces acá ¿Qué se origina? Entonces acá Aplicamos Transformar de Fourier A ver Ahí cuando aplica Transformar de Fourier ¿Qué es lo que sale? Entonces tenemos Que J Ya sabes Cómo es esta historia ¿No? J F' M' W Es igual a Transformar de Fourier De este de aquí ¿Cuánto vale Transformar de Fourier De CnT sobre P? Ya lo hemos hecho acá ¿Sí? Ya que sale Sale pi veces Pi veces ¿Pi veces quién? La función Compuerta ¿No? Que es U de B doble más uno Ya Dime tú Según esto No Oye no me va a salir ¿Ah? O sí Creo que no me va a salir Ya señores Ya lo que quería decirles Es que Hay que derivar eso ¿No? ¿Cómo se deriva? ¿Cómo se deriva esto aquí? A ver Espérense 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 Esto está un poco Un poquito pesado ¿Ah? A ver A ver A ver A ver A ver A ver No ya Vamos a hacerlo Así nomás Como está Ya chicos Un ratito Me esperan Ya Un ratito Un ratito Vamos a parar Vamos a parar Grabación Ya muy bien Vamos a continuar Con la grabación A ver Venga ahí ¿No? Tenemos JFPW Uno VW Más uno Menos uno VW Menos uno Dice Ya pues Entonces se integra ¿No? A ver Integra en esto Pues Bueno Uno dice A ver A ver A ver Este JP Acá se convierte En menos J ¿No? Miren acá JP No JFPW Acá hay un PI Es que acá no hay J A ver Pasa al otro lado Como J O sea ¿A qué me refiero? Bien Para poder enterar Lo bonito Pues para poder estar Preparado ya F' W Lo pones como Menos JP Aunque acá la verdad ¿Verdad? Así hicieron Ahorita Mejor no me lo ocupo En esto También al final ¿Sí? Mejor Mejor hay que preocuparnos En este de aquí En esta En esto de acá W más uno Menos W menos uno Y dime Si yo integro esto de aquí ¿Qué es lo que me sale? Esto que llamamos Esto es el escalón Esto es la función compuerta ¿No? ¿Cómo es función compuerta? Vectangular ¿No? De W De ancho uno ¿No? O simplemente Vectangular nomás De W ¿Sí? Ya Cuando tú quieres integrar esto Entonces ¿Qué ocurre? Integramos Y esa integral Sería más o menos así Pues ¿No? No La integral Entonces vamos a poner ¿Quién sería la integral De la función rectangular? W Ya ven ¿Quién sería Esta Esta Esto de acá Obviamente sería El U sub uno De W más uno Porque este sería U sub cero ¿No? Este U es U sub cero ¿No? ¿Sí? Ya U de U sub uno De W más uno Menos U sub uno De W menos uno O sea prácticamente Si lo quieres dibujar Más o menos estarías Estarías haciendo algo así ¿No? No está Si lo quieres dibujar Prácticamente estarías haciendo Algo así Sí Esto nomás creo que voy a dibujar Entonces sería Menos uno está acá El uno Está acá Esto va más o menos Más o menos así En menos uno Aparece una rampa Una rampa Significa que Esto tiene que salir Derechito Pero no sale Pues No sale La culpa es la tableta Sí La tableta Tiene Tiene la culpa en esto Empezaba Me sale derechito Siempre Acá no me sale No Pero no tiene que Ya Este Ya más o menos Ya Entonces esto viene así Constante Constante Sí Ya Este Este más o menos Sería lo que nosotros queremos No Pero falta algo también Pues no Entonces decimos ya Entonces Ya Y quién sería esto de acá Bueno Según este dibujo Es más Yo estoy poniendo el dibujo así Pero en realidad Acá todavía no sabemos Cuánto es el Este Este punto No No sabemos así No En realidad Este Sería esto más una constante No Esta sería la La derivada sería algo así Más una constante Sí ¿Saben qué? Yo ya me estoy adelantando Ya ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya miren Yo me estoy adelantando Yo lo que estoy Quiero decirles es que Bueno La intuición básica sería Acá es menos uno Profesor Acá es uno Y acá sería Pa Pa Y pa Ya Así ¿No? Una rampa Y menos uno El problema es que ¿Por qué? ¿Por qué se comienza en cero? Ahí está el asunto ¿Por qué se comienza en cero? Bueno Es que esto es así ¿No? O sea Esto viene a ser Pero no es solamente eso Es más una constante ¿No? Más una constante Más una constante ¿Sí? Siempre es más una constante Cada vez que integra Es más una constante Entonces Tenemos que dejarlo Ya Pero la función es esta ¿No? Más una constante Ya Entonces Según esto Tu fw Sería ¿Qué cosa? Ahora sí viene ¿No? Viene a ser menos jpi Menos jpi Por la integral de esta ¿Cuánto sería? Sería esto acá U sub 1 U sub 1 W más 1 Menos U sub 1 De W menos 1 O sea La función rampa Le está quitando esto aquí Más una constante Entonces ¿Cómo saber cuánto va a ir la constante? Dice Profe Para W igual a 0 W igual a 0 A ver ¿Qué sale con W igual a 0? Yo no lo creo W igual a 0 Es que esa cosa No es integrable ¿O sí? Sena de T Sobre T cuadrado Integrable A ver ¿Sale o no? Ahí está el detallito Pues ¿Sale o no sale? Ay caramba Sí pues Ahí está Un poderoso detalle A ver ¿Qué más vamos a hacer? A ver A ver ¿Cómo hacemos? A ver ¿Cuál sería la constante? A ver ¿Cómo hicimos acá? Acá sí está Vapio Acá hicimos F0 En una nomás ¿No? Sí ¿No? Oye verdad No hicimos F0 Ya A ver aquí Vamos a tratar de hacer Ya A ver ¿Cómo es el FBW? Por cierto El FBW Pero el FBW También es igual a ¿Qué cosa? Sería igual a la integral De infinito A menos infinito ¿De quién? De F de T ¿Por cuánto? Por E Menos J BW T Diferencial De T Ya Eso es lo que tenemos Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Pero espérense 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 Sí Ya está bien Pero Ya Ya Entonces Ya A ver aquí Así nomás Entonces el F es 0 Tú dices Ah ya profesor F es 0 Usted dice que no es integrable Sí pero no O sea en realidad sí Porque Porque justo tenemos acá Un truquito ¿Cuál es el truco profesor? Ya Que esta función Es impar Y es el gran trucazo Ah es impar Sí Y si es impar Entonces ¿Cuánto vale esto aquí? Esto vale 0 Serapio Muy bien Vale 0 ¿Y qué pasa con ese 0? Bueno pues ya Ya está todo ¿No? Con F 0 vale 0 Entonces Me plaza acá Pues C igual a 0 U sub 0 U sub 1 vale 1 Y esto vale 0 Ya Según esto entonces Tu constante C vale menos 1 Pues Ya Esto es reemplazando Pues ¿No? Reemplazando ¿No? Reemplazando Tienes que tu C vale 1 C menos 1 Por tanto Entonces por tanto ¿Cuánto es la respuesta? Tu FW Es igual a Menos J pi Menos U ¿Qué cosa? Sería U sub 0 U sub menos U sub 1 El BW Menos 1 Menos 1 Ya Ahora sí Si desean Pueden graficarlo ¿No? Esto aquí Si lo quieres graficar Es más o menos Lo que ya te voy a mostrar Hace un momento ¿Sí? La gráfica sería Más o menos así ¿No? ¿No? Sería más o menos así ¿Ya? Y acá Vas a colocar así Este Una Es algo así Después en Menos 1 Sube hasta acá Y acá sigue así Este es en W ¿No? El F en W Ah ya Pero bueno Pues este Por menos J pi ¿No? Sería acá Menos J pi Ah Menos J pi por esto O sea acá Valdría J pi Y acá valdría Menos J pi Espera Aquí Sí pues Menos J pi No Acá valdría J pi Y acá valdría Menos J pi Ahora sí Ya está bien Sí Ya Eso sería Más o menos Tu grafiquita Sería J pi Hasta 1 Y después de 1 No Hasta menos 1 Y después de 1 Vale menos J pi Ya Eso es lo que está saliendo En la Según la gráfica Esto aquí Esto es para seno de T Sobre T cuadrado ¿Sí? Ya en realidad Esta gráfica Esto de aquí Está un poco Este No Bueno esto es lo que sale Pero A ver otra Otra más o menos parecida Puedo poner a ver A ver Otra podría ser Tal vez esta ¿No? ¿Quién profesor? El coseno de T Sobre T Si haces coseno de T Sobre T ¿Cuál sería su Su transforma de Fourier? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver Dice coseno de T Sobre T ¿No? Ya pues igualito Este vale un F de T Entonces cuando le aplicas Un poco más rápido ¿No? T de F de T La transforma de Fourier Sería J F Primero de W Anda Que sería la transforma de Fourier ¿De quién? De coseno de T Y coseno de T Sería pi veces ¿Quién? Pi A Delta de W Más 1 Anda Así Ya Menos delta de W Menos 1 Más delta ¿No? Y porque acá Acá era con seno Mira cuando era seno de T Son acá Aplicamos la transforma de Fourier De seno de T Que salía Delta de W Más 1 Menos delta de W Menos 1 Acá no Acá sería Delta de W Más 1 Más delta de W Menos 1 ¿Sí? Ya Entonces según esto ¿Qué pasa con el Popular F' MW? A ver Dale tú Dale 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 con todo Dale con todo Sí pues A ver A ver A ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver Oye Verdad ¿No? A ver Verdad ¿No? No Ya Ya A ver Espérate A veces Yo me estoy Es que Me pongo a pensar En otro problema Que ya había hecho antes Y es una Yo me distraigo ¿Sí? Porque siempre O sea No me distraigo Con otras cosas Me distraigo Con otros problemas ¿Sí? Ya A ver No me distraigo O sea No me distraigo Con cosas de mi vida ¿Qué voy a hacer mañana? No No Me distraigo justo Con esto Y digo Oye Pero acá había otro problema También Y me he puesto a pensar ¿Sabes en qué? En que esto también se puede hacer Solamente usando la fórmula Y lo pude haber hecho acá también Usando solo la fórmula De Fourier Para este de aquí Sí pues O para este de acá también Oye Verdad ¿No? Sí pues Pero eso ahí Ya Vamos a hacerlo para este de acá Entonces Pero primero vamos a hacer el método Que le estoy enseñando ¿Ya? Y después lo vamos a hacer por otro método Para este Por este problemita en realidad Y a ver F1MW Ya Este de acá Delta BW más 1 Más delta BW menos 1 Hay que sacar su No No estoy Ya Hay que sacar su Antiderivada Pues ¿No? Entonces dime tú Este No Acá nomás Vamos a borrar esto Y vamos a decir Ya Entonces Aquí nomás Eh No Antes de hacer esto aquí Quiero ¿Sabes qué? Sacar la antiderivada Delta BW más 1 Yo a ver ¿Qué más? Esto aquí ¿Cuánto va a la antiderivada? Ya El primer delta Es por un Por un cambio ¿No? Y el delta BW menos 1 Es por otro cambio ¿Cómo? Dos saltos Sí Pero ya no son saltos Que se contradicen ¿No? Sino más bien que se suman A ver, a ver, a ver ¿Cómo es eso que son saltos Que se suman? Ya Así como hicimos acá Un saltito Acá vamos a poner igualito Pues más o menos es así Miren ¿Dónde está mi forma acá? Dale pues Más o menos es así Ya ven Miren Vas aquí En menos 1 Saltas Y después Llegas hasta 1 Y vuelves a saltar Y acá ¿Y por qué doble salto? Porque son saltos Que se suman Te das cuenta ¿No? Ya Así más o menos está saliendo Ah caramba Bueno yo quiero hacerlo Más gruesito Pero no sé Que aumente El tamaño de la pluma ¿No? A ver Aumentamos el tamaño De la pluma Ahí está Para que sea más grueso Ya Vamos a ver Tamaño de la pluma Aumentamos Ahí está Y a ver si sale grueso Ya Esto es lo que yo quería Mostrarles Para que sea un poquito Más grueso Ya Este Sí pues no Ya tenemos esto Y esto sería ¿Qué cosa? La activa esto Pero esto sería Esto más una constante Como siempre Más una constante ¿Sí? Ya Ya entonces Y ahora ¿Ahora qué? El FBW Pues Ah ya El FBW Entonces finalmente sería Parecido ¿No? Sería Menos JP Ah no Espérate pues Cuando te integras esto Esto en realidad Te salía ¿Qué cosa? Es el escalón W más uno Más el escalón W menos uno Pues no O sea mejor dicho Esto aquí que ves Este es el escalón W más uno Más el escalón W menos uno Más una constante Pues no Ya Solamente que lo pongo Como grafiquita Porque me parece Muy importante Ver la gráfica ¿Sí? En este caso Y como en muchos Sí Ya A ver Ahora la constante ¿Cómo se determina La constante? Pues ya ¿Cómo se determina La constante? A ver Para la constante Hacemos lo mismo Pues F de quién A ver F de cero A ver ¿Qué pasa con F de cero? A ver Pues vamos a ver F de cero A ver Al uno lobo F de cero Dije Ya F de cero Sería la integral De coseno de T Sobre T Diferencial de T De infinito Menos infinito ¿No? Ya ¿Cuánto vale esto aquí? Como esta función Es impar O sea Todo esto es impar ¿No? Por lo tanto Esto aquí vale cero Ya F de cero Vale cero Así es Ya ¿Y qué significa esto? Espérate un ratito Como F de cero Vale cero Entonces la constante La constante C Es igual a A menos uno Pues no Pues no Ya Como vale menos uno Entonces finalmente Por lo tanto Tu F' Tu F' Vale vale ¿Qué cosa? Vale según esto Menos J' Pi Por U W más uno Más W menos uno Esto menos uno Ya Haciendo por este método A mí me parece Agapio Este método Lo integro y punto Pero por ahí Alguien dirá Profesor Y hay otro método El otro método Sí Es un método Un poco más largo Pero más o menos Te Te ayuda ¿No? A verificarlo ¿No? ¿De qué estamos hablando? F W Es la integral infinito Menos infinito ¿De quién? De seno De coseno de T Sobre T ¿Por cuánto? Por seno No, no ¿Cuál seno? Por coseno Ahora sí Coseno de quién? De W T T Menos J No es que es Era menos J W T Ya Seno de W T Diferencial de T Ya Este sería El otro método Sería integrándolo Pues ¿No? Cuando tú integras esto ¿Qué dices? A ver Uy 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 Esto sería integral Infinito Menos Oye Esto aquí va a salir Bien pesadito Pero ya Vamos a terminarlo Coseno Coseno O sea Esta es una parte real Que es coseno Coseno Ya habíamos dicho Que es coseno De W más uno Más coseno De W menos uno ¿No? Esto por diferencial de T Dije más Más menos Más menos Más J Pues ¿No? No Menos J Disculpen Menos J Ah Falta un medio ¿No? Ya eso se pone Ya Esto aquí es por un Esto aquí hay un medio Un medio de esto Y ahora sí Más J ¿Por cuánto? Más Si ya Aquí según esto Menos J Más J Ya más J Vamos a colocar Y el menos El menos Lo voto ¿Cómo? Coloco así Este sería Seno de W más uno T O seno de uno Más WT Este sería Más seno Ah no Espérate Espérate Pero no El menos se sigue ¿No? Seno No perdón Es El menos continúa Así Si me juego Con menos Más acá Menos J Por un medio Seno de W Más uno Más seno de W Menos uno Ah ya claro Seno de W Menos uno Por T Y ahora sí Todo esto sobre T Sobre T acá Y sobre T acá Voy a poner un poquito De esto Exacto Diferencial en T ¿Estamos? Ya A ver Algunos lobos Aquí Recuerda Que esta integral De infinito Menos infinito De coseno De AT Sobre T Diferencial de T Ya Este es igual A qué cosa Este es igual A Espérate Ya Este es igual A cero Para tu A Es que siempre Esta función Va a ser Impar ¿No? ¿Qué más? Tengo el infinito Y si me de eso Pones seno de AT Sobre T Diferencial de T Ya Esto aquí Esto ya lo hemos dicho Esto vale Pi veces Multiplicas por A Y por A Pi veces por cuánto Por el signo de A Pues Pi veces signo de A Ya Entonces A ver Un alumno Lo baso Que lo Que lo haga Ya Entonces acá sería Un medio Y estas dos integrales Suman cero Pues cero más cero Ya Menos J Medios por cuánto Cuánto vale este integral Este sería Pi veces Signo de B W más uno Menos Signo de B W menos uno Ya Y esto aquí es un Este Una especie de escalón No, no Signo de B W menos uno No, este Caes más, ¿no? Más signo de B W menos uno Ya No, si está bien Pues Entonces Esta suma de funciones Signos Cuánto Signamente vale Vale menos J Pi Esta suma de Signos vale Uno O menos uno ¿Sí? Entonces ya Pues sería Menos J Pi Entonces esto aquí Miren Dicho de esta manera Esto puede valer Puede valer dos Si ambos signos son positivos Puede valer cero Si es que uno Vale cero Esto vale menos uno O vale cuánto O vale menos dos No, pero no vale cero No, menos dos También Si, no Si, menos dos En el caso Seramos negativos ¿No? Dice ya Si, no Ya O sea que acá te dice Que este Es menos J Pi Como es dos Menos dos Cero Ya ¿Cuándo es que vale dos? Cuando vamos Valen uno Pues Si Entonces sería Menos J Pi Por una función Bueno Había que ponerlo mejor ¿No? Esta suma de funciones Signos Ya Esta Esta función Signo de acá Es dos veces Y podemos poner Esto sería igual a U U ¿Cuánto? U sub cero De W Más uno Sería una especie De Hasta que son dos escalones ¿No? A ver Signo más signo Sí, ¿no? Un escalón Un escalón Sí, pues estamos Hablando de un escalón Acá Un escalón Ya No, a lo mejor Lo dibujamos Nomás ¿No? Ya Esto de acá Esta función De aquí Si tú lo puedes dibujar Esta aquí vale cuánto? Esto es igual a Ya Esta función de aquí Es igual a cero No, es igual a menos dos Cuando W es menor que menos uno Es igual a cero Cuando W está entre menos uno Y uno Y es igual a dos Si W es mayor que uno ¿Ves? Ya Esto aquí Esta función Si me ocurre esto de aquí ¿No? Ya Y esto de aquí Que estamos obteniendo Es lo mismo que está acá Sí Es lo mismo que está aquí Ya pues Y así lo hice Ah bien Ya ves justo Exactito salió acá Y entonces ¿Cómo sería este Coseno cuadrado de T El profesor Con esto de aquí A ver Ya pues Este ¿No? Oye No sale No lo estoy A ver Ya ¿Y cómo sería con esto? Ya pues Entonces Este ya sería el problema ¿Qué problema sería este? A ver Esto sería una especie de teoría ¿No? Este es el problema 5 Este sería Vamos a poner que este sería El problema 6 Pues ¿No? A ver El problema El problema 6 sería ¿No? A ver Vamos a hacerlo 6 Oye ¿Verdad no? ¿Cómo sería con coseno cuadrado de T Entre T Y eso ahí A ver Bueno pues Hacemos A ver ¿Cómo era? J Ya directo lo estoy haciendo J F P W Sería igual a la transformación de Fourier ¿De quién? De T Esto por T ¿No? O sea si estamos hablando de transformación de Fourier ¿De quién? De coseno cuadrado de T Uno dice ¿Pero cuánto de transformación de Fourier Coseno cuadrado de T? Ya pues Estamos hablando de un medio O transformación de Fourier ¿De cuánto? De un medio ¿De quién? Coseno de T sería 1 más coseno de 2 T Ya ¿Cuánto vale aquí? Sería un medio ¿Ya? ¿Cuánto vale la transformación de Fourier De uno? De uno sería Dos pi delta B doble ¿Ya? Ahora el Coseno de T Ah el coseno de T Sería pi veces ¿Quién? Delta de B doble más dos Más delta de B doble menos dos ¿Ya? Está rápido ¿No? Ya A ver Según esto Entonces ¿Cuánto vale? Quito el dos Quito un pi Oye ¿Pero está? Dos pi delta ¿Serio? ¿Really? A ver Ya F primer B doble Como siempre sería acá Menos jpi No acá se factoriza un pi pero Menos jpi medios entonces ¿No? Ya menos jpi medios Entonces aquí factorizamos y te queda Delta Delta de B doble más dos Más dos delta B doble Más delta de B doble menos dos A ver Alumnos lobos ¿Qué le hacen ahí? A ver Ya F B doble Entonces cuando tú integras Ya Pues ya más o menos ya Un poquito más analítico ¿No? Integrando ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que F B doble Vale menos jpi medios ¿Quién? A ver Este W más dos sería U sub uno No cual U sub uno U sub cero Ya Uno dice ya profesor Esto vale Sí pero más una constante ¿No? Más una constante Si quieres poner la constante afuera o adentro No Bueno yo prefiero ponerlo adentro Ya Sí ¿No? Ah sub ya Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver Ya Eh ¿Cómo hacemos con esta constante? Ah ya Pues sí Acá hay algo que recuerdo Los chicos se equivocaron Pues tú dices Ah ya Acá tienes el A El B y el C El A vale uno No El A vale dos El B vale no Sí El A vale dos El B vale cuatro El C vale dos Pero falta la constante ¿Cómo se recuerdo la constante? Ah ya Ya está constante ¿No? Ah ya No me acuerdo ya Creo que los chicos acá Acá cometieron el error De De este De evaluarlo En un punto En el punto cero ¿Y por qué no ponen el valor del punto cero? Porque acá El cero es parte de De una de estas discontinuidades Pues ¿Cómo es eso profesor? Ya miren Cuando Lo que pasa es que acá Yo no se los conté directamente Pero ¿Sabes por qué evaluaba en cero? Aquí Porque cuando tú tienes la función Miren Aquí hay una discontinuidad En menos uno Y en uno ¿Sí? En menos uno Y en uno Son discontinuidades de la función ¿Sí? Por eso que tú tranquilamente Puedes evaluarlo ¿Dónde? Uy Grandote me salió En cero pues ¿Sí? Porque no es una discontinuidad ¿Me entiendes? No es una discontinuidad Y acá Yo evalué en cero ¿Sabes por qué? Porque ¿Quiénes son las discontinuidades acá? Las discontinuidades No sé pues A ver Acá hay una discontinuidad En menos uno Y en uno Pero el cero estaba libre ¿Sabes qué pasa? Y acá También evalué ¿Qué es esto? Ah ya Cosín Espérate Y acá ¿Cuándo evalué? Evalué también en cero ¿Y por qué evalué en cero? Porque el cero Aquí Sigue siendo Una discontinuidad Pues o sea En cero Pero el cero No es una O sea No es una discontinuidad ¿Sí? Pero aquí En este problema El cero Si es una discontinuidad O sea Si está el cero acá Pues Entonces Por ese motivo No es posible Evaluarlo en cero Porque es un punto De discontinuidad Ahí todo puede pasar Pues Ya Entonces ya Por eso ya Si no se puede Evaluar ahí ¿Dónde lo evalúas? A ver Evalúen un punto Que no sea No discontinuidad Pues o sea Evaluamos Y ahí ponemos ¿No? Evaluamos En En un B En un B doble Que sea diferente ¿De quién? De menos dos De cero Y de dos Ya ¿Quién podría ser? Sea B doble Igual a qué cosa A ver Dame uno O menos Pues ya Ya Espérate B doble Igual a uno Pues ya Muy bien B doble igual a uno Ahí te queda Sí Ahí me quedo Ya Diga B doble igual a uno F B doble F de uno ¿Quién sería F de uno? De la integral De infinito Menos infinito ¿De quién? Hablen A ver ¿Quién es F de uno? Aya Seno ¿Quién era? Este Coseno 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 Cora de T Coseno Cora de T Sobre T ¿Por cuánto? Por E a la menos JT Pues Diferencial de T Ah Su noia Noia ¿Y cómo se hace esto? Uy No lo sé ¿Cómo que no lo Ya Espérate Espérate Vamos a hacerlo Ya Estamos hablando De infinito Menos infinito ¿De quién? ¿Coseno con T? ¿Por cuánto? ¿Por seno de quién? No, coseno cubo de T sobre T Ah, espérate, espérate Acá van a aparecer cosas que no me las estoy esperando. A ver, espérate ¿Puse coseno con T? Ya, coseno con T Mmm Mmm Pi B es esto aquí J F prima Coseno cuaro Espérate un momentito, un momentito Y va a salir, va a salir, va a salir Ya sale, ya sale Fíjense Si no me equivoco, con las operaciones ¿Ah? Un medio De 2 pi delta B doble Y más pi delta B Ya también Es que según esto Esto aquí va a salir De manera imaginaria Pues menos J pi medio O sea, esto está en función de B doble Sí, pero acá como que Si era B doble igual a No sé, pues este Va a salir imaginario Y acá no me está saliendo eso Ya vamos a la ley Ya de B doble igual a 1 Menos 1 No, no me doble igual a 1 Dije ya Acá sería menos JT Por esto Mmm ¿Cuánto sería L menos JT? Coseno de T Menos J Y acá sería infinito Menos infinito Coseno cuaro de T Por seno de T Esto sobre T Ya Ya, yo quería que esto saliera de frente Pues este Que esto salga ¿Qué cosa? Yo quería que esto salga este Cero Pues quería que salga Impar No, pero esto no es impar Ah ya, espérate Esta fusión es impar No, esta fusión es par Sí, ¿no? Está bien, está bien Ya, saben que yo me estaba equivocando No sé qué estaba pasando por mi cabeza Pero Ya todo esto es impar Ay no No, tengo que cambiarle la pluma La pluma Cambio de la pluma A ver Una pluma más Más pequeña Así Ya está aquí Y esta cosa es impar Como es una función impar ¿Sí? Entonces esto vale Esto vale cero Pues Ya, entonces Ahora Me quedo con el otro A ver, ¿cómo sería el otro? Degradando A ver, degrádalo por favor A ver, un alumno lobo Lo va a agregar ¿Sí? Ya, infinito menos infinito ¿Qué te queda? Coseno cuaro de T Por seno de T ¿Cómo sale degradándolo? Sería seno de T Bueno No No, no, no Necesito degradar esto A ver, degrádalo por favor Coseno cuaro de T Pues voy a hacerlo yo Ya, porque Al fin y al cabo Ya es parte de mi Lo que De las cosas que yo les estoy mostrando Ya, coseno cuaro de T Coseno de T Degradación Ya Es que soy de academia Pero ya Seno de T Por uno más coseno de dos T Sobre dos Ya, un medio Ya Y ahora cuando le iba Espera ahí Seno de T medios O sea, seno de T sobre dos ¿Sí? ¿Se ve o no? A ver Más Más un medio Seno de T Por coseno de T Sería seno de tres T Menos seno de T Entonces esto sobre dos Que así es Ya Entonces ¿Cuánto vale esto aquí? Sería seno de tres T Ah, mira Pues No me he dado cuenta ya Coseno de T Sería coseno de T Por seno de dos T Sobre dos Que si opera Sería seno de tres T Más seno de T Sobre ¿Cuánto dije? Seno de tres T Un cuarto Espérate, espérate Todo va a salir Menos J Acá sería un cuarto Seno de tres T sobre T Más seno de T Sobre T Dice ¿Qué vale esto aquí? Con toda seguridad Eso es lo que vale Pedémonos Dos veces seno de Dos T Por coseno de T Sí pues Ya Uno dice Ya profesor ¿Y qué más si acá? Ya Ya tú ya sabes esto Pues no Habíamos dicho Arribita Ahorita me hemos dicho Que el seno de T Sobre T Diferencial de T Definito menos infinito Vale pi veces el signo de A O sea que Mientras A sea positivo Esto vale pi Ya O sea sería Menos J ¿Qué cosa? Un cuarto Y acá sería Pi más pi Pues no Pi más pi Esto sería Menos J Pi medios Anda que así Ahí te lo estás viendo Pues menos J Ya esto yo lo borro ¿Qué pasó? Ya vamos a hacer una cosa Señores Vamos a hacerla bien simple ¿Sí? Menos J Menos J Menos J Estoy diciendo Ya casi Terminamos ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ala Pues ¿Dónde estamos? Ya estamos en que Tengo que valorar M doble igual a uno O sea ¿Quién es F de uno acá? F de uno Bueno según esto vale Menos J Pi medios Pero también vale Menos J Pi medios ¿Por cuánto? Sería U U U 3 Estoy empezando P doble igual a uno U 3 Menos uno Más una constante ¿Cuánto vale U sub 3 Ya U sub 3 Vale ¿Quién? U sub 3 Vale uno Pues No ¿Cuál U? No si uno Pues Uno Este vale cero No es que sería el escalón Ya U sub 3 Uno más dos Entonces ¿Cuánto vale el C? Bueno según esto Lo que estoy viendo El C vale Menos dos ¿No? No 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 está bien Uno más dos Tres Tres Menos dos Uno Sí pues Menos dos vale Por tanto FB doble ¿Quién es FB doble? Vale Menos J primeros ¿Por cuánto? U de B doble más tres No V doble más dos U de B doble Más U de B doble menos dos Entonces esto menos dos Ya Y eso es lo que vale Ya chicos Este Vamos a hacer lo siguiente Ya Y hasta aquí termina Este aquí Ya Ah no Lo estoy No sé si Vamos a ver un momentito más Ya Ya Yo lo que les quiero decir Este Ya Este sería para hacer justo este problema Que vino en el examen Los chicos se equivocaron Esa vez porque evaluaron en B igual a cero Cuando habían tenido que evaluar en B igual a uno Porque no puede evaluar en uno de los puntos que tienen O sea No puede evaluar en uno de los puntos bisagra Pues ¿No? En uno de los puntos de discontinuidad ¿Sí? Porque la discontinuidad es Es imposible trabajar Ahí no se puede hacer las cosas Y bueno Pues es un tipo de problema Que yo estoy evaluando Ya de hace un año ¿Sí? Son problemas tipo Fourier Que a mí se me ha No sé Me dio curiosidad Evaluar este tipo de integrales Este tipo de transformación de Fourier Ya A ver Creo que esos serían todos los problemas de transformación de Fourier Que vinieron en aquella ocasión Ahora lo que podríamos hacer Es transformar de Fourier De la De la función periódica ¿No? ¿Sí? Y Claro Pues se puede hacer transformación de Fourier A ver Un problemita que vino justo del ciclo pasado A ver Vamos a terminarlo Lo vamos a hacer ya Ah Pero con ese problema ya terminamos todo Ya Sí A ver Es un problema que viene en el final pasado A ver Voy a un ratito a A buscarlo ¿Sí? Voy a buscarlo Creo que está por acá Final del ciclo pasado No sé dónde están mis Mis exámenes finales Deben estar acá Deben estar acá todos Final o sustiera Creo que fue Sí Final fue Ah Pero ya lo hicimos Ya la vez pasada Sí Ya lo hicimos en clase Creo que lo hicimos No En el seminario anterior Ya Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora podemos hacer algo diferente ¿No? Ya ven Ya No importa Lo voy a terminar así nomás O le cambio algo Pues ¿No? Ya le voy a cambiar algo ¿Sí? Ya Ah no Espérate 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 Espérame Porque estoy tratando de Voy a hacer algunos cambios Este de aquí Para que no sea tan igualito Pues ¿No? Sí Ya Vamos a poner aquí Ahora En el En el blog de notas Ya para terminar esto aquí ¿No? Hoy no está el blog de notas Ya Se ve el blog de notas ¿No? Ya Se ve el blog de notas ¿Sí? Ya Acabo de hacer unos cambios Esto de aquí Voy a hacer unos cambios Y espero que quede bien claro esto Porque la verdad que Ya Este sería el último problema Problema 7 Vamos a decir Ya Ya Bien Miren Para empezar esta transformada de Fourier Ya la hicimos la vez pasada ¿Sí? Ya hicimos esta transformada de Fourier De la señal de periódica Podemos ponerle tal vez Otra señal periódica ¿Sí? Podemos ponerle otra Ya Ahorita le voy a dar una señal periódica Diferente Para no hacer esto mismo Y también a partir de esa serie Esta transformada de Fourier De X de T Dice que encuentra la transformada de Fourier De Ah no Espérate No De IW ¿No? Ya pues entonces A ver Vamos a hacer unos cambios Este gráfico Este es un gráfico Que me lo dio una vez un profesor ¿No? Pero la verdad A mí no me gusta mucho esto No Yo se lo digo directamente No me gusta Lo veo feo Dice ya Pues entonces ¿Cómo le hacemos? No A ver Vamos a ver X de T Acá viene un I sub T Quiero un I sub T solito Ya Entonces vamos a hacer unos cambios A ver Ya vamos a hacer un cambio A ver Ya saben que no le voy a hacer ni un cambio Ya así nomás que quede Ya porque hacer un cambio Me va a demorar Y al final Ya pero En el examen vamos a poner uno diferente Pues Ya uno dice A ver ¿Qué pasa con X T Dos N de T Más N de T Ya Ya Este ya lo hicimos La clase pasada ¿No? ¿Cuánto salía finalmente esto? Yo me acuerdo haberlo hecho ¿Ah? Acá la serie de Fourier Ya Supongamos pues Ya supongamos pues ¿No? Primero A ver ¿Qué parte Este ¿Qué te habíamos hecho ya? ¿Pero qué parte hemos hecho? A partir de ahí Encuentren ya La A y la B Hicimos ¿No? Ah no Hicimos solo la A No más ¿No? Sí Hicimos solo la A A ver eso lo hicimos en el seminario anterior Creo que se me lo tengo todavía Creo que está acá el seminario No Lo borré creo ¿No? A ver déjame ver Si lo borré Lo borré Ya Eh Ya a ver lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Un poquito En mi celular Está más rápido Lo consigo de mi celular ¿Sí? En mi celular lo consigo más rápido Porque esa parte A Y la parte B Ya la hemos hecho la vez pasada Solamente quiero hacer Ahora quiero hacer la parte La parte C Que es la parte que quiero mostrar A ver déjame ver un matito Esto está en mi celular Porque esto ya lo hicimos En el seminario pasado ¿Sí? Yo yo recuerdo haber hecho esto Y mal recuerdo Fue para el seminario parcial ¿No? Sí Para el seminario del examen parcial Ahí hemos hecho Ahí hemos hecho ese ahí Y sí pues acá está Acá está eso Acá está Bien Acá la respuesta salía Eh C sub n ¿Sí? ¿Es el mismo problema? A ver Dos seno de t A ver déjame ver Sí Dos seno de t De más valor Valio cuál es el mismo Valio sub n Ya Ya la parte A Hicimos Ya vamos a hacer la parte A La parte A sí, la parte A, sí, ya se hizo, ¿no? En el, en el seminario pasado, ¿no? Es, está resuelto, sí. En el seminario anterior. Seminario anterior, sí, ya. ¿Cuánto salió eso ahí? Ya, eso ahí salía, salía, a ver, yo lo tengo acá, ¿sí? Sí, tenemos que X de T, bueno, lo hicimos con la formada, este, con exponencial, ¿no? Bueno, aquí, según esto, lo que bien sale. Ya. Sumatoria. ¿De quién? X de T sería de N menos infinito hasta infinito. Y acá salía un C sub N, pues, ¿no? C sub N por E a la, ya, y como esta forma es Fourier, y acá creo que te dicen que el periodo es pi, por lo tanto, el omega cero vale dos. Como el omega cero vale dos, entonces acá tenemos que esto vale... No, espérate, omega cero vale... No, 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 este, disculpen, disculpen, el periodo no es pi, el periodo es dos pi acá. Por eso que acá yo pedía, encuentre el periodo, decía. Calcula el B sub cero, o sea, el periodo vale dos pi, por lo tanto, la frecuencia cero vale uno, ¿sí? Solamente porque lo toman en cuenta. Este señal tiene periodo dos pi, entonces la frecuencia cero vale uno. Entonces acá, eso ya lo explicamos en el seminario anterior, ¿no? Esto sería E a la J, E a la J, Nt sería. Donde C sub N, vale esto aquí, uno, más, menos uno a la N, sobre pi, por uno, menos N cuadrado. Ya, esto es lo que está saliendo, ¿ah? Ya, bueno, ya, ya que tenemos esto aquí, Ya, ya, esto es lo que salió en aquella ocasión, ¿sí? Ya lo habíamos resuelto, llegamos a demostrar que valía esto y punto, ¿no? Ya, ya, a ver, ¿qué más hay para ver aquí? Ya, la parte B, la parte B de este problema dice que determine su, ¿qué? Su transformada de Fourier, ¿no? De X, V, doble, ya. Entonces, el X, V, doble, ¿sí? Era solamente para colocar esto, como X, esta es la transformada de Fourier, del X, V, doble, es 2pi, sumatoria, la misma sumatoria, de menos infinito hasta infinito. Acá sería sigma, perdón, el C, ah, espera, espera, sería C sub N, y cada una de estas exponenciales sería 2pi delta, ¿no? Delta de quién? Delta de N menos V, doble, cero. Así nomás es, sí, N menos V, doble, cero. Como esté acá, no, delta, estoy equivocando, delta de V, doble, menos N veces el omega cero, pero el omega cero ya está aquí, ¿no? Sería N. El omega cero acá es, es N veces omega cero. El omega cero, aquí, pues el omega cero vale 1, pues. Entonces sería N omega cero, ya, así nomás queda. Ya, entonces hacer esto aquí es, es una línea nomás, pues por eso que casi toda la fuerza de este problema, yo se lo, se lo hice pagar a la parte, ¿no? El problema 3, la parte A era, valía 3 puntos esa parte, creo, ¿no? Ahí le hice pagar todo, ya. Y en la parte C, ¿qué es la parte C? La parte C te dice que calcules con este diagrama de bloques, ¿no? La transforma de Fourier, ¿no? Ya, en esa vez en el diagrama de bloques hicimos lo siguiente, a ver. Este es Y, entonces acá es, Y prima, uno dice ya, pues Y prima, Y prima. ¿Qué más sigue? Con este Y prima, acá sería, con este Y, acá sería X prima. Y con, caramba, su. Escribe pues allá. Escribe X prima más Y segunda. Y con este Y, acá viene un Y prima. Y como tú derivas dos veces, sería dos veces, ¿está saliendo eso? Sería dos veces. No, acá nomás, lo que sale aquí. Ya, lo que sale aquí sería, otra vez derivada ya, sería, X segunda más Y tercera más Y segunda. Uno dice, ya, todo bien, sí. Y esto por dos, ¿no? Y a la parte C te dice lo siguiente. Y quiero que lo veas así, ¿ah? Esta parte C te dice lo siguiente. Te dice que dos veces X segunda, a ver, vamos a recordar muy bien, más Y tercera más Y segunda. Ya, tenemos esto. Uno dice, ya, profesor, ¿y qué significa esto aquí? Miren, ¿ah? Esto te puede venir del examen. Tal vez no te lo puede venir como diagrama de bloques. Entonces, yo veré la forma como preguntártelo, pero sería dos X segunda más Y tercera, más dos veces, más dos veces Y tercera, más dos veces Y segunda, igual a Y. Uno dice, ya, ¿y qué con esto? Ya, que dos veces X segunda es igual a Y menos dos veces Y segunda, menos dos veces Y tercera. Ya, miren, ¿ah? Miren lo que voy a decirles, ¿ah? Ya, según esto aquí, ya, según esto de aquí, aplicamos transformada de Fourier, ¿sí? Ya, atiende bien esta parte, porque este es lo último que les voy a explicar, ¿sí? Transformada de Fourier. Cuando tú aplicas la transformada de Fourier, entonces acá, ¿qué significa X segunda? Se convierte en un J W al cuadrado. X de cuánto de B doble. Es igual a K, Y W menos dos veces J W al cuadrado. Y W, es que por cada derivada le vas a sumar J W al cuadrado, J W. Y acá, como es derivada al cubo, sería J W al cubo, pues, ¿no? Tres derivadas, sería derivada J W al cubo, ¿sí? Me dice, ya, muy bien. Y aquí con esto, ¿qué sucede? Ya, acá tendrás entonces dos veces J W. X W. Y acá, tienes que, a ver. Bueno, manejando esto, aquí sería uno menos dos veces J W al cuadrado. Menos dos veces J W al cubo. Ya, y esto es igual a qué cosa? Esto es igual a Y W. Y aquí creo que te piden, te piden la transformada de Fourier de Y W. Entonces, ah, ya. Como la transformada de Fourier de Y W es esto, entonces, finalmente, esto de aquí vale, ¿qué cosa? Dices, vale 2 pi. ¿Por cuánto? Al X W hay que sumarle por esto, 2 pi, ¿qué cosa? Acá vas a sumar. Sumatoria de infinito menos infinito. Bueno. Bueno, yo ya lo voy a decir ya. En el libro de, a ver. Ahí en el libro, profesor Arias, está un programa parecido a esto, ¿sí? Un libro que ustedes ya deben conocerlo ya, ¿no? Sí, pues, pero déjame ver un gato. A ver, 2 pi, 2 pi, 2 pi de esto. ¿Por qué salió 2 pi? No, ¿dónde saqué 2 pi? Ah, ya, 2 pi sale de esta fórmula, sí. No, entonces, primero vamos a poner 2 veces JB doble. 1. Y acá, si desean, ya pueden pasarlo a, quítanle los complejos. Acá puede 1 menos 2B doble cuadrado. Menos, menos, menos 2 veces J más 2J sería, ¿no? Más 2JB doble cubo. Ya. Ya, y acá sería por XB doble. ¿Y quién es el XB doble? El XB doble sería, ahora viene, ¿no? El XB doble sería 2 pi. O la sumatoria. ¿De quién? De N menos infinito, T infinito. De C sub N. O delta de B doble menos N. Ya. Ya, así. Entonces, como les decía, ¿no? En los libros, o sea, en muchos libros, no solamente, en muchos libros lo dejan así, pues. Sí, así lo dejan, ¿no? Y dicen, ya, la torre de furia, ya. Simple, eso. ¿Y quién es el XB n? XB n, ya lo hemos calculado anteriormente. Pues XB n está por acá, pues, ¿no? Ya está bien, está bien. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir, en señales, así no es muy bueno trabajar. ¿Por qué? Porque en señales tú necesitas un tren. ¿Cómo? Un tren de pulsos. Y acá, pues, yo te lo coloco, mira. Acá quiero que coloques el IB doble como una sumatoria de A sub N delta de B doble N menos frecuencia cero. Esta frecuencia cero es la frecuencia umbral, pues, que está acá, ¿no? Sí, ya. La frecuencia umbral. Digo, la frecuencia, ¿no? De la, ¿no? De la... Esta principal, ¿cómo hacer así? Ya, pero vale menos infinito infinito. Pero acá es un A sub N por deltas. Y acá tú tienes un B doble. Entonces uno dice, ya, profesor, pero... Entonces, en muchos libros lo dejan así, pero así no es bueno para señales. En señales no es bueno dejarlo así, con este B doble por fuera. No, tienes que meterlo como si fuese, ¿qué cosa? Una señal completa. Entonces, ¿cómo hacen ahí el truco? Bien, pues, fíjate cómo se va a hacer. Acuérdate. Acuérdate, sí. Recuérdate. Recuerda. Recuérdame. Hoy me tengo que... A ver, ¿qué más sería aquí? Sería F de B doble por delta de B doble menos N, menos A. ¿A cuánto es igual esto? Esto es igual, esto es igual a F de A por delta de B doble menos A. ¿Cierto o no? Ya, esto es igual a esto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que acá tú tienes que tu I B doble, esto que está afuera, mételo, por favor. Sí, adentro. Adentro, dos pi. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Menos infinito, T infinito? ¿Qué más? C sub N. Este sería dos veces J B doble por uno menos dos B doble cuadrado más dos veces J B doble cubo puesto por C sub N y por delta de B doble menos N. Y ahora dices, ah, pero acá aplica, pues. Delta de B doble menos A. Tienes acá un F B doble. Este viene a ser tu F B doble. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es el F B doble? Este de aquí. Este viene a ser tu F B doble. Entonces, necesitas calcular qué cosa. Necesitas calcular, entonces, como este es B doble igual a N, necesitas calcular F de N. ¿Quién es F de N, entonces? F de N es dos veces J N por uno menos dos N cuadrado más dos veces J N cubo. Entonces, 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 ¿Qué ocurre? Que F de N por C sub N, este viene a ser tu valor de A sub N. ¿Sí? En A sub N. F N por C sub N, A sub N. ¿Sí? Entonces, ya los tienes aquí. O sea, ¿Quién es A sub N? Es F N que viene a ser dos veces J N entre uno menos dos N cuadrado más dos J N cubo por C sub N. ¿Y quién es C sub N? C sub N está acá, ¿no? Ya hemos calculado. Uno más, ya voy a ponerlo ahí, ¿no? Uno más menos uno a la N. ¿Qué más? Por uno menos N cuadrado. ¿O así era? O, a ver. Por pi, ¿no? Ya, sí, por pi. Ya, y esto por el valor de pi. Y ahí está todo. Y esa es la forma como calcularías el A sub N, pues, ¿no? ¿Sí? No ves que tienes que hacer ingresar eso de ahí. Bueno, eso sería una técnica. No estoy acá. Acá. Cómo calcularías el A sub N. Ahora, yo en el seminario de parcial, lo que justo lo estoy viendo por acá, ustedes lo que hacían es, y creo que les pedí, ¿no? A partir de que usted determine la transformación de Fourier del Y sub T. Con esto. A partir del XT. Y se puede hacer igual, ¿no? Con los C sub N, ¿no? De la forma como ustedes lo saben. Y a partir de la transformación de Fourier del Y sub T, puedes obtener esto mismo. Y al final, y al final es lo mismo, ¿sí, señores? Es lo mismo. Bueno, señores, ya con esto termino yo el seminario, ¿sí? Quería hacer este problema de acá y espero que este tipo de problemas, tal vez, este tipo de ecuaciones, te los puedo colocar, tal vez en otro tipo de problemas, tal vez algo diferente, lo puedo colocar, ¿sí? Y ya, pues. A ver, este... Sí, pues eso sería todo lo que hay, ni les saben. Quizás este... Bueno, pues hasta acá va a venir, pues, ¿no? Hasta el seminario de hoy. Estudien, porque el examen va a ser domingo, así que... Vamos a... Ya. Hoy ya puedo salir.